Ya Calapicón, ¿cuándo fue que ella te dijo esa frase, lo de la fama? ¿Fue ella que te lo dijo eso? Mi mamá, yo creo que si tuviese, si ella viviera, yo no fuera altita. Chelo Chac. Diablo, ¿eh? Pero tú dices cómo sea Chelo Chac. Claro, el único mensaje que yo le puedo dar a él es que estamos en una edad, la salud mental es un tema, ¿me entiendes? Es importante. Tienen que bajarle un cambio porque usted no sabe por lo que está pasando en la mente del otro. 20 de abril, Lápiz Consciente, su primer concierto masivo. Quiero que toda la diáspora, todos, 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 todos los neoyorquinos, toda la gente mía, vayan y me apoyen. ¿Y tú sabes por qué yo no he grabado con Roche? ¿Por qué? Hola, buenas. El día 12 de marzo está marcado en el calendario como un día histórico para la música y el entretenimiento en la República Dominicana. Fue el día en que quedó demostrado que el país es lapicista. Y aquí está el máximo exponente de la música urbana de la República Dominicana, Lápiz Consciente. Lápiz, bienvenido mi hermano. Manito, te quiero. Gracias, gracias. Lluvia de emociones me pasa por mi cabeza porque como seguidor de la música, como amigo, como fanático, estoy viendo un sueño, me reflejo el sueño de mucha gente en el país. Sí, eso es así, eso es así. ¿Cómo se dio esa unión de Lápiz con Premio Soberano? Para nadie es un secreto que fue año de furia, año de lucha sin cuarteles, saltos mortales, hombre por los ailes. Eso era Lápiz versus Premio Soberano y Cassandra. Y se dio. En el 2021 hicimos un acercamiento de la cual fui partícipe. No se dieron las cosas, pero en el 24 aquí estamos. ¿Cómo fue? Sí, mira, primero quiero darle las gracias a tu audiencia y a ti por siempre con tu profesionalismo. Llevarle el mensaje objetivo como es. El acercamiento con los premios soberanos se da producto de que los planetas se han alineado. De una manera que Alberto Zaya, una persona que respeto muchísimo, fue el encargado de esta edición, de la producción. Junto a César Suárez Jr., una persona que a partir de ahora que lo conozco, personalmente también goza de mi respeto perpetuo. Porque no había tenido la oportunidad de trabajar con César Suárez Jr. Y de verdad que nos sentimos muy contentos, más que agradecidos. Una excelente persona. Así que mi respeto para César Suárez Jr. Y para mi hermano Alberto Zaya. También, Wanda Isabel, actualmente la presidenta de Acroal, es una persona a la que le tengo mucho aprecio. Y que respeto mucho por todo el apoyo que a través de mi carrera me ha brindado, a través de su espacio en arte y medio. Y el señor Guillermo Cordero, que también por primera vez tuve la oportunidad de trabajar con él. Y me siento eternamente agradecido por lo que se logró, y por la dedicación y el trato personalizado que me brindó. Quiero reiterarle mi agradecimiento y felicitarlo por estos premios. Entonces, partiendo de ese preámbulo, como te decía anteriormente, los planetas se alinearon. Y yo, un viejito de 41 años. 41, un jevito de 41. ¿Me entiendes? Dicen que los 40 son los nuevos 30. Yo pienso que ya esa litis, esa pugna, ya debería de quedar en el pasado. Ya yo creo que, como dicen por ahí, usted está como muy viejo para eso. Para chocar, sí, sí. Y le reitero mi agradecimiento a la Asociación de Cronistas de Arte, a mi gente de Cervecería Nacional Dominicana, a mi gente del Band de Selva, y a todos los involucrados en Premio Soberano 2024. Lápiz, pero así de fácil cualquiera dice, ah, se alinearon los planetas. Pero, me imagino que hubo alguna palabra que te hizo sentir cómodo para ir a los premios. O algo puntual que te hizo cambiar y decir, bueno, ya yo estoy viejo para eso, Cane. Sí, mira, yo pienso que nosotros debemos valorar lo que tenemos. Así como yo exijo que me valoren, o que valoren mi trabajo. También yo pienso que yo, como dominicano, también estoy en el deber de valorar los únicos premios que nosotros tenemos, porque que no hay otro. Sí. Esos son los únicos premios que nosotros tenemos. Y yo, como un dominicano que tengo hasta la bandera tatuada, debo de tener un poquito de respeto por lo nuestro. Y, a decir verdad, yo que soy un irreverente natural. El único ruso de lo mina. Mucha gente me cataloga como una persona difícil, y eso se debe a que yo soy una persona sincera. Quedan pocas personas que sean sinceros. Yo, en reiteradas ocasiones, he dicho que a todos les gusta la sinceridad hasta que conocen a alguien que la practica. Entonces, como yo no soy una persona doble cara, que no soy de lo que vengo de Iquité, me río, aunque no quiera saber de ti, dicen, el lápiz es como complicado, es un tipo como que es difícil, es intransidente. Entonces, yo soy un alma de Dios, y esto que Dios no usa pistola ni cuchillo, pero eso es un alma de Dios. A mí, lo que me gusta es la sinceridad, y que las personas entiendan que no todos los hombres son iguales. Tú sabes que hay mucho, la tendencia es que las personas se doblan por dinero, por fama, por premio, por reconocimiento, bla, bla, bla. Yo no me doblo por nada de eso. No, yo tengo mis convicciones claras. Bueno, sí, estuvo más que demostrado que no te dobla por premio, porque en reiteradas ocasiones, o que una nominación, o que un acercamiento, y nunca tomaste la iniciativa. El 2024, entonces, entró con un lápiz cambiando cosas, replanteando cosas. Como me dice el compi, puñalá, él me dice, papi, este es tu año, el 24. El 24, ¿verdad? Porque yo nací un 24 de enero. Sí, sí, sí. Y tenemos mucho tiempo ya que siempre bromeamos con eso, de que, oye, papi, el 24 es tu año, compi. Pero si nos ponemos a analizar desde la última entrevista que diste, que fue a este servidor en el 2021, lápiz no estaba en masivo. Lápiz, en esa entrevista me dijo, no, no estoy en eso en este momento, no quiero. Y de repente, que el lápiz va para el United Palace, que aprovecho, voy para allá como fanático a disfrutarme de ese concierto, porque sé que va a estar lleno de sorpresas. Y mi gente de Nueva York, a la cual amo y respeto bastante, nos vemos allá en el United Palace en abril, abril 20. Eso es así, eso es así. Yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto. Y aprovecho que tengo cinco años que no me presento en la ciudad de Nueva York para presentarme en el United Palace. Dicho evento es mi primer evento masivo, en solitario. Y quiero reiterar el agradecimiento a Robert Guzmán, a Eric Belventura y a mi manejador, Ralbi Almanzar. También a mi madre, Fior Rodríguez. Alberto Sayas, que será el encargado de la producción. Y a todas las personas que están detrás de todo esto. Les reitero mi agradecimiento y mi respeto. ¿Qué va a pasar en el United, lápiz? Porque no sé si fue que cuando subiste con Don Miguel o dijiste, pero la gente me ama cuando subiste en una fiesta en el Olímpico. O cuando el lápiz fue a lo de Arcángel, que todo el mundo se volvió loco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué has pensado de darle a tu público? Porque estamos hablando de una trayectoria desde el 2005 y primer masivo. O sea, en muchas canciones. Sí, mira, yo siento que lo que pasó hoy en el Soberano es un preámbulo de lo que va a pasar allá en el Alare Palace. La gente me ama porque yo soy un referente de lo que es la popularidad. ¿No entiendes? Lo popular. Los que no tienen voz encuentran en lápiz consciente la voz del vecindario. Temas icónicos como yo soy papá. Bueno, ¿me entiendes? Que tú no lo haces mucho aquí en Tarima, Jessen. No, realmente. Cada vez que yo hago ese tema, como que los ánimos se caldean y termina como... La gente se vuelve como loca. Yo recuerdo una mensaje. ¡Ay, Dios mío, qué pena me da! En mi patria no crisis se ve. Y si tú eres dominicano, levanta todo. Yo recuerdo en San Cristóbal, tú cantaste ese. Muchach. Y se acabó. Un saludo a Chino con Suegra que lo vi hoy allá en el Soberano. San Cristóbal, San Cristóbal. San Cristóbal, sí, y lo amo, mi gente de San Cristóbal. Claro que sí. ¿Van artistas invitados lápiz contigo para allá para enseñar eso? Sí, sí. Mucha sorpresa. Sorpresa importante. Ajá. Baina bacana, bacana de verdad. ¿Es verdad? Claro, pero eso lo vamos a dejar para el que vaya a ser testigo, ¿me entiendes? Que compre su boleta, que ya... Nosotros estábamos pensando en hacer dos funciones. Ajá. Yo le solto a los que son lápizitas, a los que son míos de verdad, a la gente que son mías de verdad. En Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, que compren su boleta, no lo dejen por última hora, porque después están llorando. O sea, oye, me quedé sin boleta. Entonces, se está ponderando una segunda función, pero no es seguro. Exacto. ¿Me entiendes? Porque eso va a depender de un sinnúmero de acuerdos y de cosas que se están cocinando, cosas bacanas que van a pasar en la carrera del autoisconsciente. Y esto es solo el principio de lo que nosotros hemos venido preparándonos para eso, pero tú sabes, por cuenta propia. No tumbando polvo. Y que tú sabes, tú sabes, como es el mediante, le saco de artita. Nosotros es orgánico, como dice mi hermano el lover. Es orgánico. Orgánico, orgánico. No bulto. Lápiz, vamos a hablar un chín de él. Vamos a hacer un back and forth, como dicen los gringos, como me gusta. Quiero tocar un tema que yo creo que es preocupante. Y es el movimiento de la República Dominicana. ¿Es la música actual de RD como Lápiz la visualizó cuando inició esto? Mira, la música se caracteriza por lo siguiente. Es la expresión del sentir popular. Como marchan los barrios, así va a ser la música. Me explico. Hay una tendencia de culpar a los artistas urbanos de lo que pasa en la sociedad. Pero la culpa de lo que pasa en la sociedad verdaderamente la tiene el Estado. No sé si tú me entiendes. Entonces, el reflejo de la pobreza, la marginalidad. ¿La marginalidad? Exacto. Como cuando tú vienes de un barrio, cuando tú vienes de un barrio, el reflejo de lo que tú ves en el vecindario, lo que tú expresas en tus canciones. Entonces, nadie tiene la manera de visualizar un movimiento X o una música X porque la música se transforma y las generaciones, cada 10 años, cada década, hay otra generación que está llevando la voz cantante. Me explico. Actualmente, yo tengo 41 años. Hoy en día, los artistas tienen 20 y 21 años. Pueden ser hijos míos. Sí. No sé si me entiendes. Definitivamente. Entonces, la grandeza de un lápiz consciente radica en que puede, luego de dos décadas, todavía permanecer en el culto popular, trascendiendo de generación en generación. Nosotros teníamos una filosofía. Eso se ha transformado demasiado. Hoy en día, la sociedad lleva un ritmo muy acelerado. Y hay un discurso que es un discurso un poquito, diría yo, que es elgiversado, pero que obedece a los patrones de conducta del barrio. Claro, si uno deja de cantar las cosas que pasan en el barrio, entonces tú pierdes la conexión con el barrio. Sí, ha pasado. Por eso, es condición sine qua non, tú estás en el barrio, escuchando la cotorra, lo que está. Esto es lo que está, esto es lo que, estas son las nuevas cotorras. Tienes que actualizarte con la cotorra. Este es el código nuevo. Tienes que estar en el grajo, como dicen en el algo popular. Para tú poder... Permanecer ahí. Estar en sintonía. Porque cuando tú cantas vivencia, si tú cantas lo que en el barrio se está viviendo, las personas se van a identificar contigo. Sí. Pero si lo que tú cantas no es lo que está viviendo el 85% de la población, entonces tu popularidad va a mermar o va a disminuir. Yo pienso que la música, lo único que necesita la música actual es que los muchachos se documenten más. Porque realmente yo estoy viendo como que hay muchos artistas que realmente no se están preocupando como por ilustrarse, ¿me entiende? Entonces realmente, cuando tú eres una persona que tú no tienes un norte definido, no te preparas, el que no sabe por dónde vaya, llegó a dónde iba. Sí. Y en esto no hay pensión. Donde caben ovaciones, caben consuelos. Tú puedes ahora mismo ser el más aclamado, pero aquí son especialistas haciendo leña del árbol caído. Por eso yo siempre he mantenido mi forma, para que nadie haga chistes raros conmigo. Nadie puede venir y que pon de mí y que hace cuentos chinos ni que vainas raras. Es una coraza que tú te pusiste el ápil para evitar eso. No, esa es mi personalidad. Yo soy un tipo que realmente me manejo con altura. Porque de donde yo vengo, las personas se manejan con un flow extraño. Tú sabes, uno viene del barrio. Por lo general, los que venimos del barrio, siempre estamos en una película de que uno sí. Sí, lo que pasa es que el lápiz no es punto de referencia frente a esta generación, porque el lápiz se educó. Tiene un nivel de preparación. No, porque la referencia yo siempre la voy a hacer por el asunto de que yo soy un referente del rap a nivel latino, a nivel mundial. Pero tomando en cuenta esto, entonces, ¿la música dominicana va en decadencia? Porque la sociedad es un reflejo de la sociedad. Lo que sucede es que hay una evolución dentro de la involución. Ok. Eso es como yo lo visualizo. Porque las cosas nunca dejan de cambiar. El problema es que cuando nosotros salimos, los medios pensaban que era una revolución. Pero no era una revolución, era una re-evolución. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, siempre tú vas a ser blanco de crítica si tú estás haciendo algo. Yo no sé si fue Sócrates o Platón que dijo, no recuerdo cuál filósofo griego fue el que dijo, Si no quieres recibir crítica, no hagas nada, no digas nada y no seas nadie. Total. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los malos, están los menos malos. ¿Me entiendes? Entonces, la música en República Dominicana, no es que todo está perdido, porque hay muchísimos muchachos que hacen música buenísima. Yo te puedo citar varios nombres, mira. Dengoldo hace música buenísima. Durísimo. Wilmer Robert hace música buenísima. Nino Freestyle hace música buenísima. El mismo Rochi hace música buenísima. Hay muchos exponentes, los Chamaquitos de Herrera, Bellacorraca, Liocho, hacen música bacana también. Lo que pasa es que la sociedad exige lo que ellos están viviendo. Si hacen música... Entonces, si tú, el hombre siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu. Entonces, ok, yo quiero hacer una música bacana, pero ningún medio lo difunde. Porque hay una cortina de humo. Desaparece. Entonces, tú haces una música mala, el medio lo que hace es lo siguiente, te dan candela, te dan cajeta. Pero realmente, en el fondo, lo que están es promocionándolo. Porque si yo vengo y soy un Brea Fran, y hay un lápiz que hace un disco, dice, muéveme ese cu. Sí. Y yo, como Brea Fran, que soy comunicador, vengo a darle candela al lápiz. ¿Por qué le haces esto? ¿De acuerdo a ese cu? ¿Qué van a hacer los seguidores tuyos? Pasó con Tokicha. Busca el disco. Desacato escolar. Claro, porque es una manera de promoción. Sí. Lo que pasa es que hay que tener mucha materia gris para darse cuenta cuando una persona lo que está buscando es deteriorar a través de una crítica. Porque el deterioro de la sociedad comienza cuando los encargados, los policías de la moral que hay aquí, empiezan a promocionar. Si tú te haces de la vista gorda con algo que va en detrimento, en deterioro de la sociedad, si tú te haces de la vista gorda, la gente no se va a enterar de eso. En Estados Unidos, cuando pasan tragedias, tú no ves nunca ni un video, ni una foto, ni nada. Eso desaparece al día. ¿Me entiendes? Para que no se multiplique. Porque el morbo. Si yo hago una canción que va a deteriorar a la sociedad, y tú digas como policía de la moral viene y que dame candela, ¿qué va a ser? Se pegó la canción. No, que va a ser seguido el tuyo. Desde que tú termines de hablar, déjame ver de qué canción que está hablando, Brea. Entonces, eso es lo que siempre ha pasado aquí. Aquí hay unos policías de la moral que verdaderamente lo que fungen es como promotores de la vaga munduría, de la sinvergonzería. Pero hay que estar demasiado despierto para llegarle. Porque tú no le vas a llegar. Tú lo que lo vas a ver, ¿qué ves? Ese tipo siempre está defendiendo. Mira cómo él está en contra de eso. Dí que en contra, pero ¿en contra de qué? Si tú vienes en contra de eso, no es más fácil que si tú estás en contra de eso, lo que está bueno resaltarlo, que empezar a hablar de algo que está mal, porque la audiencia la tienes tú. Y tú lo que estás mandando a esta audiencia, vayan, vayan, busquen eso. ¿Qué ha sido lo peor que los policías de la moral inventaron con un contralápiz? Puntual. De hecho... Es que de mí se dice de todo. El problema es que yo 20 años después, mira cómo yo me mantengo, cuerdo. Sí, pero... ¿Me entiendes? Y mira cómo yo estoy. Yo tengo 41 años y parezco un muchachito. Ahí me han acusado de todo. Exacto. ¿No hubo algo que te marcó que tú viste que...? No, porque yo todo lo que me rodea, yo lo veo como complemento de mi existencia. ¿Me entiendes? Yo no soy una persona de que le doy importancia a lo que el otro piense. Hubo un tiempo lápiz donde todos los medios, y me consta, todos los medios, no pongan al lápiz, no pongan... ¿Me entiendes? MBB. Vamos a dejarlo ahí. ¿Me entiendes? MBB, hermanito, me vale. Tú supiste. ¿Me entiendes? Yo soy un tipo que realmente, yo me disfrazo de un idiota porque yo me tengo que parecer al etilpe que me convoca. Pero tú sabías que había... ¿Pero tú me escuchaste? Claro que sí. Yo me disfrazo de idiota porque me tengo que parecer al etilpe que me convoca. A mí lo que hay que quererme. El que no me quiere, que arranque pa'l carajo. A mí hay que quererme. Por eso yo siempre me he mantenido nítido, porque yo nunca he aceptado careta. No, tú me quieres, eso es lo que a ti te sale. No, es de que qué, es de que muchas gracias por tú quererme. No, no, no. Es obligado que tú tienes que quererme. Porque si tú no me quieres, tú supiste. Y ahí ellos dicen que el lápiz es complicado. Exacto, porque hay personas... Si yo te digo yo te quiero. Claro. Tú me vas a dar gracias, ¿no? Es que yo tengo que quererte. Está obligado. Es una obligación. Es como que yo le diga al síndico que arregló la calle. No, es una obligación. Yo tengo que quererte obligado. Porque aquel fue que Dios nos mandó. Ah, que a más no hay que querer. Entonces tú no me tienes que dar la gracia, yo te tengo que querer obligado. Si yo no te quiero, el vos fue mío. O sea, ¿tú me entiendes? Sí. ¿Por qué yo no te tendría que querer? Sí. Dime una razón por la que yo no te tendría que querer a ti. No, yo creo que... Tú tengo que quererte porque esa es la función a la que a mí me mandaron. Ahora si hay una demagogia o algo en mí que tú sabes. Porque todas las personas tienen su luz. El problema es que hay muchas personas que ven en ti lo que ellos quieren ser. Ahí entra el problema. Ahí entra el conflicto. Entonces realmente date cuenta que a ti te comentan 50 gente bien. Y tú te quillas con el que te comenta mal. Porque el cuerpo humano está diseñado para recibir el amor. No odio. Los 50 que te están hablando bien a ti no te importan. Tú ya eso es lo que a ellos les sale. Por eso... Amarte. Entonces cuando una gente te dice, no, tú eres feo. Eso no te queda bien con ese que tú te quillas. Y les comenta y les responde. Porque el cuerpo no está diseñado solamente para recibir el amor. Hay un tema, Lati. Hay un tema. Eso es natural. Sí, sí. Es una filosofía de vida que cuando tú la aplicas es como dice MBB. Claro, yo soy un tipo rural porque yo no estoy de que en odio, de que dando la importancia de que lo que tú dijiste. Sí. Yo soy especialista hablando con gente que me están diciendo cosas a mí y yo lo miro a los ojos y yo no lo estoy escuchando. Yo creo que me quiero ir de ahí. Así yo. Gracias, gracias, cuídate. Y me voy de ahí ya. Porque tú sabes lo que te quieren adquirir. Dase el homenaje de hablar con el personaje. Entonces tú lo escuchas porque las situaciones te ponen en lugar y en momento. Sí. Volvía de tercero que tú dices, viena. Hablame con esta tanda. Exacto, déjame escucharlo. Cuídate, yo te llamo, no me llames. Hablando de Rir, Chelo Chac. Es un artista que cada vez que tiene la oportunidad arremete contra lápiz consciente. ¿Qué pasó con Chelo Chac? Mira qué pasa, yo te voy a explicar. Tú sabes que estos muchachos cuando conocen a uno, ¿me entiendes? Tienden a rendir un poco de pleitesía y de todo. Después que ellos logran su objetivo, uno lo va a conocer y todo eso. ¿Pero tú dices cómo se ha conocido a Chelo Chac? Claro. La historia está ahí. Pero no, ese no es el punto, si yo lo voy a conocer o no. Porque la historia está ahí. Ellos se montan en personajes ficticios, películas que tienen ellos en la cabeza. Y andan por ahí vociferando, que a ellos les tienen para, que a ellos les tienen miedo, porque ellos viven en un mundo de fantasía. No sé si tú me entiendes. Es un mundo de China con leche. ¿De llegaste? Van a morir soñando. ¿Me entiendes? Tienen, tienen que manejarse mejor. Porque son tipos que yo, si fuera la esposa de él, a mí me dio la vergüenza. De que es el tigre, y que donde quiera, y que hablando de otro tigre. Y que es un hombre, yo no tengo tiempo para eso. Un ejemplo, tú traes eso a colación, para que la gente sepa que no hay guión. Tú me haces esa pregunta, porque tú sabes que la gente cree que uno viene y dice que no, no, no. Tú me puedes preguntar lo que sea. Claro. Y te llevo un rato hablando sin mencionar. Yo el único consejo que le puedo dar a él, y se lo voy a dar en Bacanería, y se lo voy a dar porque tenemos amistades en común en Salcedo, vaina la persona y los tigres duros. El único mensaje que yo le puedo dar a él es que estamos en una edad y en unos tiempos donde la salud mental es un tema, ¿me entiendes? Es importante. Tienen que bajarle un cambio, porque usted no sabe por lo que está pasando en la mente del otro, y cómo es la mente del otro. Y eso yo se lo digo con toda la sinceridad del mundo, sin abundar. Si con eso que yo dije ahí no me entienden, ya eso está en la mano de ellos. Tienen que bajarle algo, le llega, porque viejo que uno estamos poniendo no es joven, y mientras más viejo uno está más aburrido, porque queda menos tiempo, ¿me sigue? ¿Tú entendiste? Seguimos. Yo entendí. Estaba apurando con la tiradera de Roche, por cierto. Claro, porque Roche es mío. No es nada personal. No, pero es de música. Es que si yo tuviera algo personal, ¿tú sabes algo? Hay mucha gente que lo que tiene que darle gracias a Dios es que uno está bacano. ¿Cómo así, Lápiz? Si tuviera en olla otro pensamiento. No, lo primero es que nadie inventa con tigre en olla. Nadie habla de tigre en olla. Es verdad. Ellos lo que quieren es buscar su sound, porque saben que uno está bacano. Llévate del loco. Pero si yo tuviera dica batido, tú supiste que hay un tro de nombres que cuando viene a ver, nadie sabe. Como dice Buliga, esto no se sabe dónde va a ir a parar. Hablando de Roche, ha sido el único exponente o sus únicas tiraeras, irónicamente, han sido en defensa del lápiz. Te pongo en contexto. Es mayor loco. Vino Pucho, de Puerto Rico, con un hombre que es de pacho. Digo, dice la canción. Vino Pucho e hizo una canción. Y se tomó, ¡Hola, Pucho! Adoro eso. Pucho hizo una canción diciendo, tirándole a Lápiz. Roche sale en defensa del lápiz, no porque el lápiz no tenga lírica, sino porque le quilla. O sea, viene y le tiró a Chelo. No, que el loco se planta. Le tiró a Chelo. Me gusta eso de él, él se planta. Él es como yo antes, que yo era a fuego con todo. Y le dijo a Chelo que él le está tirando, no es porque él te duro. No, no, es porque tú no respetas a Lápiz. No es porque yo te quiera tirar, es porque tú no respetas. No, porque es que esa gente no corren, en verdad. Llévate de mí, eso es lo que estoy diciendo. No corren. Bueno, búscate una canción que le hicieron a Carly Ocho y Bellaco. Yo creo que Carly le está tirando a Roche y Bellaco le está tirando a los dos. A Roche, Chelo, la busca para que tú le llegues. Porque es que realmente, dime tú, dime. Tú sabes que a mí me gusta de Roche. Así, a sinceridad. Que él es sincero. ¿Me entiendes? Él cuando prende el live y dice lo que le sale del corazón. Y realmente, tú sabes que vivimos en un país donde la sinceridad es un problema, porque a nadie le gusta escuchar la verdad. Aquí lo que hay es un saco de caretudo. Pero saco de gente con careta. Entonces, tú sabes que los que tenemos el ojo clínico y les sabemos llegar, yo le llevo al que es real de una vez. Por eso yo con él soy apechado. Porque yo le llego. Si él fuera funny, también yo lo aparto, lo muevo, digo, shh. ¿Me entiendes? Porque yo sí no ando en eso. Yo sé quién soy yo. A mí lo que me importa es saber quién soy yo. A mí no me importa quién es el otro. A mí no me importa saber quién soy yo. Por eso, porque yo le llego, digo, coño, es sincero. Él monta lo que hay. Ya es de mi agrado. A mí me gustan los tígeres, que son sinceros. Yo soy frustrado. A mí no me importa lo que ellos hagan. Porque ellos tienen su... ¿Su estilo de vida? ¿Su vida? No, y que tienen también su vaina mala. Porque nadie es perfecto. Yo tengo mis sacos de vainas que son malas. Que la gente dice, tú ves lápiz por este lado es bacano. Pero en este lado... Y yo los reconozco. Claro. Yo sé cuáles son las vainas chicle que yo hago también. Pero que yo las hago y a mí no me importa. Porque yo las seguiré haciendo. Sí. Todo lo que es chicle, si yo lo hago es porque yo me siento bien siendo... Siendo chicle. Haciendo achiclada. Así de sincero soy yo, ¿me entiendes? Aunque las reconozca porque hay gente que las merece en el que uno no le puede bajar con ellos. Claro. Y dicen, coño, pues tú estás hablando de qué, de qué, de qué, de qué. Tú recapacitate, pues tú no le bajas con fulano y fulano y fulano. Digo, que ellos son palomos. ¿Me entiendes? Claro. Ya los planetas se alinearon, dijo lápiz al principio. Entonces, LP de Rochi y lápiz. ¿Está grabado? ¿Hay acercamiento? ¿Cuándo va a pasar? No podemos esperar. Y esto es una opinión. No podemos esperar que lápiz se ponga más vieja porque tú dijiste que está por el hotel viejo. Es que yo nunca me voy a poner viejo. Mi abuela tiene 102, viejo el viento y soplo. Eso es. Yo lo que le doy con esa, los tigres, el viejito. Pero los 50 son los nuevos 40. Sí. Llévate del loco. Que yo con 80 y pico voy a estar, ya tú sabes, tirando pantalos a los Jackie Chan, a los Brulín. Porque yo de ocho horas que yo duermo, como saludable. Pero entonces, ¿eso significa que el álbum no viene ahora con Rochi? No, porque con Rochi. ¿Tú sabes por qué yo no he grabado con Rochi? ¿Por qué? Te lo puedo decir aquí. Yo no he grabado con Rochi porque Rochi tiene unos negocios ahí con un trozo de gente que no están. Ellos no están bacanos. A niveles digitales, a niveles de un saco de vaina. ¿Me entiendes? Entonces uno no va a venir a grabar con gente para que se estén lucrando un trozo de pancho. Ustedes son cantantes. Ustedes venían y se van a lucrar con los de burro. Pero todo lo que hacen ellos, yo lo hago también. ¿Sin decir que los que guau guau se echan mucho más guardo que la artista? Claro, porque tú sabes que hay unos tigres que son los más apoyadores digitales. Que son los que más saben. Entonces es por eso que yo no he grabado con el loco. Pero él sabe que él es mío. No, un álbum yo hago una producción, de 70 producciones hago yo con él. Pero inmediatamente eso se dé, eso está ready. Él es como químicos que son míos. Sí. Que me dan nota, me gusta su flow. Ellos son míos. Químicos ultra mega. Rochi. La gente sabe. ¿Cuáles son los amigos lápides del movimiento? Oh, el maestro, Don Miguelo. Don Miguelo, ¿son de la misma escuela? Exacto. Saludos para Don Miguelo. Mi compadre, el Oro 24. Sí. Musicólogo, el libro. Papá secreto. Shadow Blow. Es que son casi todos. Son, sí. Dame, Boulin 47. Si entrenan en un tío. Chimbala. ¿Quién más es del coro? El Pote. Si lo confío. Son toditos. Dime, Natán, el profeta. Durísimo. El Filí. Bellá, Corrá. Caliocho, Chocoleiro. Paquitín, el verdadero. Pero la mayoría. Todito. Es que son todos. Yo no sé por qué dicen. ¿Cuáles son mis enemigos? La única oveja negra es Chelocha. El único que está fuereado de la cuadra. Del reino del hombre es ese caballero. No, pero que no es por mí. Es que yo le voy a decir a Palín. Tal vez lo chanceemos de porque Palín parta. Porque aquello le voy a decir a Palín. Ya no es ni por mi mamá, es por Palín. ¿No te acuerdas que él montó una vaina? Dice, por el toto, ¿qué sé yo qué? De la rumba del toto Palín, ¿qué sé yo qué? Una vaina rara. Sí. Que los mismos tigres dijeron, pero... No, no, se le fue la mano. Lo que pasa es que uno no es gente de eso, de eso, de eso, de que en vaina, de que ratrera. Porque tú sabes que uno tiene saco de yo mato por ti. Saco de tigres tiene uno. No sé si tú me entiendes. Sí, pero estamos en música. No, porque yo no soy ratrero. Yo soy un tigre clásico, fino. Yo no soy una ruina, una ruina vaina. ¿Me entiendes? Porque yo no tengo ese nivel de odio así. Gracias. Porque él me ha dicho de to. Y él cree, dice, que yo no le digo de to a él, dice, porque yo le tengo para. Es para que no te busques, bárbaro, pero tú sabes que es que te diga, ve, te va a echar. Que van a llevar los playas. Yo soy de castigo, tal, que es mentira, nunca. Pero para de qué. Oye, compi, ¿y qué para que me tienen? Digo, por el corte, así. 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 Coño, loco, estos tigres uno. Uno tiene que reírse, hermano, con vaina de que uno oye, hermano, de que estos tigres. Digo, porque él no se planta, porque tiene para. Que salga así mismo eso. Porque él no se planta. Él tiene miedo. Diablo, tú eres un asalto. Tú eres un asalto, muchacho. Mira, están los micrófonos aquí. No quiero que haya una energía tuya, una loquera que se arma. ¿Puedes dejarlo? Ahí está bonito. ¿La? La verdad sí que vamos, espérate. ¿Estás gozando tú? No. Saludo a Sumaya Cordero, que está en la casa. Saludo para Sumaya, que me prestó eso. No, bulto. Gracias, Sumaya. Saludo a Sumaya por prestarnos la sala de su casa. No, bulto. Esta entrevista. Salimos de los soberanos, Lápiz. ¿Puedo? Oh. No te vas a poner como el Pachá. Pachá, tú sabes que anda con su premio. Este es un soberano especial, Lápiz. Háblate con Palín después de salir de los premios. No he hablado con ella, porque ella está durmiendo. Tú sabes que Palín se acuerda con la gallina. Con la gallina. Pero le dijiste, hablaste con ella de esto. Ella sabe. ¿Qué te dijo la Palín? No, porque es que mi abuela realmente no le llega mucho a eso. No, pero ella veía Salud de Corporán. Sí, pero mi abuela es una persona que ella nunca ha sido de que vaina. ¿Qué farándula? No. No, ella sabe. Tú sabes, tiene un nieto que canta. Esto que los otros. Pero ella nunca ha sido de que vieja. Yo nunca. Desde que yo estaba chamaquito. Lo único que había de que así de que de farándula. Salud de Corporán. Sí. Que me ponían de que anotar. De que, de que, de que. Tal, 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 tal anuncio. Era el 14. A mí me dieron un saco de palo por eso. Porque tú sabes que tú tenías que estar. Tú sabes que tú tenías que estar viendo el programa de por la mañana. Toda la noche. Anunciando anuncio por anuncio. Sí, sí. Para poder ganarte. Y que el anuncio de FAPE era el 56. Y si tú no tenías eso anotado. Saco el palo. Le daba a mi abuela uno. Lo supiste porque dime tú. La pobreza vainita con Totón. Claro. No, no. Y todos fuimos marcados por ese. El que tira el dado come. No, no. Corporán. El que tira el dado come. El que tira el dado come. Chach. El Corporán. El mejor. Oye, chach. Lápiz. Y el tema Palín. Siempre es noticia porque ya tiene 102 años. A mi abuela es un fenómeno. A mi abuela la quieren mucho porque eso es. La abuela más famosa del movimiento Palín. Exacto. La misma representación de lo que es la humildad y el desapego. Mi abuela nunca ha tenido nada. Y nunca ha necesitado nada. Y mira por dónde va. Casi todos los contemporáneos de mi abuela partieron. Ya tú sabes, eso es una representación bacana de lo que está prácticamente sin coro. Sí. No hay coro. Sí. ¿Me entiendes? Eso es cuando nosotros empecemos a despegar. A despegar. Coño, se fue el lápiz. Y se fue. No, adelante. No quiero que te vayas. No, no, no. Yo no me puedo aguantar eso. No, no, no. Es un bobo. Nos vamos juntos. Tú sabes, yo no quiero hacer turbulencia de que saco mujeres ahí y que por encima de uno. Tú supiste. Lápiz. Se tiren para adelante. Hablando de eso, de Palín, se me surge la pregunta. ¿Qué hubiese dicho la doña que se fue cuando tú tenías 21? Oh, mi mamá. Sí, al ver que su hijo, el chamaquito, tiene ese reconocimiento, no de la fama, sino de abrirle camino a tanta gente, Lápiz. Bueno, mi mamá, yo creo que si tuviese, si ella viviera, yo no fuera antiguita. ¿Qué es lo que? Realmente, no, porque mi mamá era el soporte. Yo estaba en la guay, todo, tú sabes, yo no andaba. Tú sabes, fino, paso fino, porque mi mamá era un gantel. Todo el que es lo minero sabe, mi mamá, Mafalda, una celera, verdaderamente, una, una. O sea, mucha gente cuando me ve dicen, coño, tú eres como tu mamá, pero, pero como más, con la guay, más gantel todavía. Tú sabes porque realmente uno, dime tú, eso está ahí, le dicen prontuario a eso, para no abundar. Entonces, si mi mamá estuviese viva, no, mi mamá, mi mamá lo que quería que uno estudiara, porque son gente que han, han pasado por muchos procesos. Tú el que es lo minero sabe cuáles son todos los procesos que pasó mi mamá, yo no te lo voy a decir por aquí, porque realmente, tú sabes, no son cosas de que uno sentirse orgulloso. Pero todo el que conoce a mi mamá, Mafalda, en Padecán, se sabe el sistema, el kit, todos los tigres de allá de los minas saben que lo que era, mi mamá era un tigre con teta también, un varón, un varoncito. ¿Por eso Palin te protegió más? No, porque cuando mi mamá muere, mi mamá se me muere en los brazos prácticamente a mí, entonces yo estaba en la guaja, pero mi mamá era que hacía sus 500 mil malabaritos, su diligencia, para que uno estudiara. Entonces cuando ella muere, uno se queda, tú sabes, lan, lan, así, y listo lo que es. Entonces ahí es que uno decide hacer la dili, pero lleno de odio, porque imagínate cuál es el freno que alguien diga que se le murió a su mamá. No, ya sé. Tú lo que estás imaginando que alguien se pase, para detonarlo, entonces uno lo que se desahogó con la música. Ahí yo desahogarme con la música, y tenés ese pinita ahí, de que de huélfano, tú sabes, que uno lo que andaba aborrecido, los tigres disipaban más la vaina con uno, y vas a darle un cambio con el loco, que el loco se le murió a la mamá. Tú sabes que es un bobo, cuando viene a ver, ese tipo no le, ya se fue todo lo que tenías. Entonces uno, la mente a uno se le, yo, yo me considero una persona que yo me doy mi propio mérito, yo, yo me doy mi reconocimiento, yo me paro en el espejo, y me felicito, yo digo, felicidades, porque es que yo sé de dónde yo vengo. Y como yo me he educado, al nivel que yo he llegado, yo autoaconsejándome, siempre yo he tenido pana. Mira, yo me estuve una vez al perder en Nueva York, si no es por puñalar, me dice, loco, en serio, un tigre brillante allá en el patio, una carrera bacana. ¿Cómo te iba a perder? No, esos son otros 500, eso después nosotros lo hablamos tú y yo, ¿me entiendes? Pero me estuve al perder y yo, el hombre me aconsejó, papá, el compi, que por eso yo con el compi no cojo cotorra. ¿Te devolviste? Y me devolví. Y vine pa' acá y estoy yo mismo, yo mismo. Así, ¿qué es lo que pasa? Recapacita, lápiz. ¿Qué es lo que pasa? Tú eres un monstruo, ¿qué es lo que? Y yo mismo, autodidata, poniendo mi mente donde vas, porque tú sabes que nosotros vivimos en un mundo donde las personas te van a valorar por lo que tú tienes, ¿me entiendes? Olvídate de eso, de que tú tienes talento, de que tú tienes... Se burlan más. Bueno, ellos te van a valorar por lo que tú tienes, pero no por lo que tú tengas de atributo, sino cuando hablamos de tener, tú sabes de qué estamos hablando. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? El que dice yo tengo no puede decir yo soy. Entonces, a mí me gusta decir yo soy, a mí no me gusta decir que yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿No entiendes? Porque tú no puedes ir por el mundo persiguiendo cosas que se van a quedar. Pero fuera de eso, lápiz rico. Pero qué rico, porque para mí la riqueza se mide en tiempo libre, en salud y en cultivo del intelecto. Tú eres rico. Exacto. Si es así, entonces yo soy rico. Yo estoy 100% ready de todos los lados. 17 de brazos, he leído más de 400 libros, tengo todo el tiempo que me da la gana. Cuando yo te digo estoy ocupado es porque yo no quiero saber de ti y no quiero por lo contigo. Tú siempre estás libre. Pero yo siempre estoy libre. Al que yo le digo, di que no, es que tengo muchas obligaciones. Yo lo que le estoy dando una cotorra y lo floché. Te fuiste. Te fuiste. ¿Me entiendes? Porque yo no tengo ocupaciones. Yo soy dueño de mi tiempo. A la hora que yo quiera, cuando yo quiera. Si yo quiero irme para la playa, mañana yo me voy. ¿Me entiendes? Claro. Yo tengo responsabilidades. Si yo tengo una fiesta, yo no la voy a cancelar y que ponerme para la playa. Claro. Pero si me diera la gana de cancelarla, yo la cancelo con tiempo y me voy para mi playa. Aunque no lo hago porque realmente tengo algo que es mi marca. Yo tengo responsabilidad. Pero lápiz, a medida que pasa el tiempo, ¿se trata de ocultar más sus bienes materiales? Claro, porque estamos viviendo en una sociedad donde tú no te puedes saber mucho. ¿Me entiendes? Porque la sociedad del bulto, el bajo, el perfil, moleta. Date cuenta que el que está bien se le nota. Que hagan memes. El que está bien se le nota. El que está bien no quiere coro con gente. Dime quién tú conoces. Dígueme que esté bacano y que quiera coro con gente. El roce con gente es porque tú andas atrás de algo. Algo está atrás de algo. Algo falta. Claro, pero si tú estás ready, ¿qué es lo que tú estás corriendo tanto? Dime. Eso es como cuando vino la pandemia. Dígueme que saco el tigre y que estaba ready. Yo lo que lo voy a decir es que hay dos presos. Corre y cordones. Dígueme que entró de lado. Uno duró un año entero sin vea linda. Sin salir. Sin vea linda. Normal. Entonces, ¿quién era el que estaba en ready? Pues tú dígueme que estaba ready. Yo lo que tú estoy viendo es que corre y cordones los destacamentos. Presos. Tú no eres rico. Pagando cinco mil de multa. Porque qué rico no es. Cuando tú hablas de riqueza. Si él viene material, vuelvo y te reitero. Tú no puedes andar por el mundo persiguiendo cosas que se van a quedar. Lo que pasa es que eso se aprende con la marcha. ¿Me entiendes? Es una sociedad donde todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, lo que va a valorar es las cosas materiales. Y date cuenta. ¿Cuándo te habiste una caja de muertos y de con bolsillos? ¿Tú has visto alguna caja de muertos y de con bolsillos? No hay. No existe. ¿Por qué yo voy a andar y que por el mundo persiguiendo cosas que se van a quedar? Yo lo que disfruto es mi tiempo. A cada rato yo estoy en una playa. A cada rato yo estoy metido por la harabacoa, metido por la montaña. Yo hago todos los tipos de turismo que se puedan hacer. Turismo de montaña, turismo de playa, turismo. Yo hago todo eso por el turismo. Yo siempre estoy rulli. Pero... ¿Bajo perfil? Bajo perfil. Porque a mí no me gusta el bulto. A mí no me gusta andar con un 50 tigre encima de mí porque el sudor de hombre da ampolla. ¿Me entiendes? Yo tengo mis amistades. ¿Me entiendes? Comparte con ellos. Tigre clásico. Yo soy una persona sociable. Soy un tigre humilde. El que me llega a mí sabe que yo no voy a venir y pintar las conversaciones de disparate. De carro, de cadena, de... Yo creo que te puedo recomendar un libro. Decirte algo. Si tú te tomas conmigo yo te puedo decirle este tal y tal libro. Yo soy una persona edificante. Yo soy un ser de luz. Por eso date cuenta, 20 años después. ¿20 años después sigo firme? Yo sigo firme. ¿Me entiendes? Porque I keep it in real, my brother. Yo mantengo lo real. Yo no soy un tipo de que tú vas a venir. Dí que pon de mí. Y yo no quiero saber de ti pero me voy a sentar aquí. Dí que porque yo necesito. Como Breafran tiene los ratings, yo necesito. Oye ese día ahí, Breafran. Ya está de mí. Así que soy yo. Dígame, my brother. Tú sabes que yo te quiero pina. Pero claro. Pero no. Si usted no está, usted no está. Porque si tú eres un palomo y tú estás al lado de Osama Bin Laden, tú te vas a convertir en un terrorista. Tú lo que eres un palomo que está al lado de Osama Bin Laden. Hay gente que está equivocado por la gente. Y quieren decir que me esté cabra al lado de gente. Dí que una foto, una foto como Obama. Dí que foto al lado de gente. A mí no me hable de eso. Pero tú te tiras una foto con Osama Bin Laden. Y tú eres un palomo. Tú no te vas a convertir en terrorista. Tú lo que eres un palomo al lado de Bin Laden. Al lado de Osama Bin Laden. Y pasó. Y ya, entonces no. Hablando de lealtad. Lápiz, lo primero que mencionó en la tarima, en el escenario del premio Soberano, fue a Vivi de Vos. Hablemos de historia, Lápiz. Esto es bien importante. Eso es de él. Eso es de él. Eso es del Vos. ¿Cómo se dio ese acercamiento de Lápiz y Vivi Top Dólar? Muchachos, mira. En ese tiempo, tú sabes, yo estaba en el complot. Con el tóxico, Dani Punto Rojo, Los Tigres, tú sabes. Y Vivi, me dieron un CD que yo hice con el tóxico, que se llama Sin Rivales. Sin Rivales. Se lo dio Broadway. Broadway es la persona que me descubre a mí. Por eso le decimos Cristóbal Colón. Tú lo dices en Child Support. Broadway es Cristóbal Colón. Sí. Entonces, él le da el CD a Vivi. Porque tú sabes que Vivi es el OG. Y Vivi, cuando me escucha... El CD pirateado. Sí. Yo le digo al tóxico, oye, hay un pana que no quiere firmar a nosotros. ¿Me sigue? Tú sabes que el tóxico siempre ha sido emprendedor. Empresario. Y ha sido Rulay. A seguir, loco. ¿Cómo así? Digo, que no quiere firmar. Yo no cojo esos ganchos ni... Ni nada de esa vaina que toque los otros. Digo, manito, llévate del loco. Que el tipo está para nosotros. No, no me hable de eso, que toque los otros. Digo, ¿cuál? Digo, no, está bien, Caunabo. Yo hago la diligencia yo. Enrique Caunabo, mesa. Sí, oye, pa. El tóxico, tú sabes que y yao, porque tú sabes que nosotros éramos la punta de lanza del movimiento en ese tiempo. Nosotros éramos que estábamos, era fuego con todo el mundo. Sí. El tóxico y yo sin rivales, no había más nadie, era nosotros contra, vengan todos. Nosotros podemos con todo el mundo. ¿Qué pasa? Cuando llega Vivi, Vivi me dice a mí, ¿y el otro que tiene el sitio contigo? Digo, yo, yo lo voy a traer, no se apuren. Ya, yo lo que estoy quillado, porque cuando viene a ver si daña ese majarete, porque el tóxico no quiere coro. Muchacho, en esos días el tóxico ya, no, yo desbaratado, y el tóxico ya con un carro, tú sabes, por eso que él estaba renuente, su carro, su bondadillo. El de los videos, el de los videos. Sí, el ballero y toda la vaina. Digo, Croo, no te pongas bruto, que ahí nos van a dar una moña y vamos a tabacar, no. El tío que le me enseñó un trozo de vaina con Riz Roy, un trozo de vaina. Y un trozo de medalla. Y un trozo de vaina con Riz Roy, un trozo de vaina. Y es para Miami, es directo, que nos vamos a ir. Tú siempre estabas comprando sueños. Y que toque los otros, que yo, ¿cuánto? Vete a pedir ahí con esa cotona que toque los otros, que yo no voy a vender. Tú estás loco, ese sacrificio de, tú estás loco, nosotros hemos, qué sé yo, qué lo... Digo, mierda, ¿y ahora entonces? Va, viro para atrás, poniendo el voz. Vos, vos, mira, yo estoy planeando hacer mi carrera en solitario. Se dañó el dúo dinámico. ¿Me entiendes? Dice, tú sabes que uno verdaderamente tiene que hacer la diligencia. Sí. Si tú no quieres, yo no te puedo obligar. ¿Me entiendes? Porque esa es la mejor manera de yo montarte el respeto. ¿No? Ahí vino el conflicto con el complot. Porque entonces yo estoy con Dani. Y Dani es el hermano del tóxico. Sí. Pues entonces Dani está en el medio de la vuelta porque el tóxico es su hermano. Yo soy su amigo, tú sabes. Su talento, su talento. Exacto. Entonces Dani está indeciso como miel. Y entonces Dani también abortó la misión. Dijo, no, 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 yo voy a soltar eso. Ustedes dos me tienen quillado que no que los otros. Dijo yo entonces. Sí. Entonces fui yo, perdón. Dice, Vivi, no, pero está bien, ven. Vamos a meter mano nosotros. Cuando empieza la nebula, que empiece el aparataje. ¿Tú sabes? ¿Cuál fue la primera ahí? ¿La primera canción? No, la primera canción. Nosotros lo primero que hicimos fue Yo en tu bocina. Yo en tu bocina. Con bodega. Ok. Yo en tu bocina. Yo en tu bocina. Yo en tu bocina. Entonces yo tenía una conexión con Nico. Que Nico me llegó vía un flow de un disco que él tenía con Joa. Se llamaba Santo Domingo. Sí, claro. Entonces yo hice la conexión con Nico. Y yo le digo a Nico, yo tengo un inversionista. Que él va a pagar todo y todo. Cuando eso nadie ve a Víctor y quedó el peso de la música. Yo va a tener loco. Fue cuando viene Vivi y me dice, no, tranquilo. ¿Cuánto es, papi? ¿Cuánto es que hay que buscar? ¿Cuánto le dieron a Nico en ese momento? Yo no me recuerdo, pero fue una moña sabrosa. Yo va a tener loco. Y fuimos para allá. Nosotros, cuando vamos para allá, la primera canción que detonamos allá es una canción que se llama Ustedes están atrás. Claro. Con Jentri. Y tres veces. Entonces, luego de esa canción, nosotros hicimos tan equivocados. Loco. Ustedes, con Joa y el Blake. ¿Cómo que dice ella? Y con Don Miguelo. Sí. Joa, Don Miguelo, el lápiz, el Blake y yao, loco. Ustedes están equivocados. Ese día también planchamos la fama. ¿Ese mismo día? Sí. Que salió incompleto esa canción. Sí. Planchamos la fama. Y después hubo una tranza ahí. Hicimos un disco con... ¿El de J-C lo hicieron? ¿El de Snoop Dogg lo hicieron ese mismo día también? ¿O Analobio? No, eso fue después. Ah. Pero, ese día, llegó el bacano, al que le tenemos miedo, a Chelo Chá. A Calimán. Exacto. El más psicópata del mundo. El más abrigado. Tú sabes, con un coo. ¿Ah, en esa época? Y unos tenis con ese dedo de ahí afuera. Uy, lo mandamos a comprar un par de cerveza y un par de vainas. Ves, que estamos metiendo un disco, una vaina. Ves, un par de cerveza para la vaina. Claro, porque al César lo del César. Dice Nico, no, pero que ese es mi compadre. Sí, pero vete. ¿Pero le dieron cambio? No, porque son menores que estaban ahí en el coro. Él y Albertón. Entonces, yo, buen samaritano, pues yo sí que estoy metido. Claro. Digo, ven, que lo vamos a meter en un disco ustedes. Y hago un disco con él y Albertón. Sí. No me recuerdo cómo que se llama el disco. Ahora. Después, vinieron todos esos discos. Mami, la competencia del lápiz, porque tengo cuarto. Todo eso. Viví pagando la moña, tú sabes. Uh, después, de que vinieron, de que... La gente el compró. Y me montaron con una pila. Fui, lo quemé de una vez mismo, atento a mi 10. El juidero. Y ahí nosotros estamos, ya tú sabes. Sí, sí, sí. Vamos a mi robin, Nico y yo. Vamos al diabo en todo el mundo. Después viene el cángel y me tiraron, de que es un disco. Ahí mismo le fue, lo ametrallamos también. Quieren sonar con el lápiz. ¿Qué él dijo? Él dijo ahí mismo, papá, seguir el verso que le gustó. ¿Tú viste en la entrevista? Sí, en la entrevista. Sí, sí. Oye, ¿por qué tiene tantos cuartos y esa cara de miseria? Eso es lo que a él le gusta. Sí. Oye, esto. Llega el tiempo de que yo me voy. ¿De dónde? Que me voy para Estados Unidos. Ah, eso fue... Yo me voy. Como para la fiesta del... ¿Qué pasa? Al que yo le tengo miedo, está, ya tú sabes, con los temblores, porque yo me voy y yo sé que lo llevo a ellos para los paris y lo mojo. Oh. Coño, déjame una vagina. Digo, está bien. Yo tengo una vagina que se llama Palomo en Latas, pero yo creo que tú me monta un verso porque esto que lo... Digo, está bien. Oye, lo que vamos a hacer. Yo tengo una artista que era Monkey Black, porque ya yo había hecho un disco como Monkey B.B.K. que se llamaban Tienen Miedo. Tienen Miedo. ¡Ay, sí! Entonces, yo le doy un intercambio a Nico. Digo, oye, ¿qué es lo que? Yo le voy a montar el verso a tu compadre, Palomo en Latas. Tienen que montar monos y también tienen que hacerme un disco al mono que se llama ¿Usted va a querer una foto conmigo? ¿Tú va a querer una foto conmigo cuando no me veas? Tú es exigencia, porque acuérdate que Nico había que darle su moña. Su moña, claro. Entonces, yo te monto ese verso, montan al mono, y entonces este disco al mono hay que hacerlo gratis, porque tampoco vamos a llevar a B.B. Digo, ¿qué? Forzado, digo, favorezco a otro. Sí. No, está bien, lo hacemos así. Monta mi verso. Ya tú sabes. Ahí es que tú dices, cuídame esos bloques. Cuídame esos bloques, que toque el otro. Muchacho, ¿tú supiste ese disco? Una locura. De repente, al que yo le tengo miedo, metido. Pegao, chévere. Ya tú sabes, el Señor de los cielos. Se empoderan. Ya tú sabes, han comprado ya par de tenis, ya lo están jalando, tú sabes, par de citos, tratan de qué vaina, de que somos iguales. Sí. ¿Qué pasa? Llego a Estados Unidos, hay turbulencia, porque cuando llego a Estados Unidos, es una vaina apoteósica, que no puedo cantar en ningún lado, porque donde quiero un reperpero y un lío y gente afuera y una vaina increíble. Vengo para acá. Sí. El boss es una persona que tiene los códigos, vive. Entonces, realmente, yo no voy a abundar de por qué fue la división, pero yo cogí un quille tan grande, que yo hice una canción que se llamaba ¿Dónde están aquellos? Después, yo mismo recapacité, y yo no borré la canción, yo borré el canal de YouTube con todo. O ahí fue por el lápiz. Ahí fue que yo borré mi canal de YouTube, que ayer estaba en todos los discos míos. ¿Por respeto? A Vivi, que yo mismo analicé profundamente, dije, ¿qué yo hago ahí que tirándole a esta gente? Yo me estoy volviendo loco. Y yo podía borrar el disco, nada más. ¿Borraste tu canal? Yo borré el canal con todo fuego, que me llevé el canal con todo eso. Yo no quería ni rapear ni nada. Yo digo que estaba quillado, porque tú sabes que estoy en bogo con el mío, con el Logi. Sí, sí, sí. Entonces, yo no estoy en bogo con él, yo estoy en bogo con el coro de él. ¿Con todo el mundo? Con toda esa gente haciendo palomerías, que él mismo me decía, amigo, yo te mando todo. Oye, yo no cojo un peso y ahí. Digo, pues entonces se están liquidando ellos, porque dime, yo lo que estoy aquí, ¿tú supiste? ¿Con tu tumba? Haciendo la dili. Sí, sí. Tú sabes, porque qué fue. Y la vaina se fue vainita con Totone. Y de ahí para acá uno siempre el respeto al vos. Siempre lo que el vos diga. Cambió, cambió la carrera de lápiz y el movimiento de esa firma, mi hermano. No, porque realmente date cuenta que Vivi cuando, te voy a decir como dice Alfie, cálculate que Vivi llega. Te voy a decir como dice Alfie, allá en Santiago. Calcúrate que Vivi llega es como un sol. ¿Me entiendes? Un sol verdadero. Que aquí lo que hay es unos tígeres con un cartel, con un sol dibujado. Y todo el mundo le está cayendo atrás a esos tígeres con un cartel, con un sol dibujado. Y llega Vivi con el sol en tiempo real. ¿Me entiendes? Sí. Eso fue lo que hizo Vivi. Vivi lo calumbró. Dio luz. Él trajo un sol. Por eso cuando yo levanté eso ahí, porque tú sabes que ese es el premio de nosotros. Sí. Cuando yo lo levanté a la persona, la primera persona que confió en mí fue Vivi de vos. Actualmente la persona que dirige mi carrera y que me hace ver las cosas como son es mi hermano Ralbi Almanza. Pero la primera persona que confió en Lápiz Consciente, cuando yo no era nadie, que hay que ser sabe, porque después tú tienes un nombre cualquiera viene. Pero es fácil no mencionar. Pero yo lo que era un ratón ahí en Lomina y vino Vivi y qué es lo que... Póngase esos tenis, agafe ahí. Exacto, venga, usted puede hacerlo. Me empoderó. Venga al lado de los boricuas, al lado de los gringos. Al lado de todo el mundo. Llévate de mí, Vivi fue calumbró. La historia está ahí. Cualquiera que se quiera atribuir y que cualquier vaina está hablando mentira. El verdadero, verdadero que dijo, vamos a hacerlo, fue Vivi. Nadie más. Habían sacos de tígueres con sus ferias. Sí. Y porque veían a uno y lo que... Vienen estos locos viejos. Así era que trataban a uno, raro. Y después uno le pasó en una goma calibrado. Los tígueres cuando vieron a uno le pasó calibrado en una goma y dijeron que mire, pero este tíguero va a tener una bicicleta. Y hay una goma con los aros que dan vueltas y de todo y daba al diablo. Que eso dañó mucha gente, Lápiz. El bulto lo inventé yo. Sí, dañó mucha gente. Tú estás consciente. Yo inventé el bulto. Lápiz, tú estás consciente que tú inventaste el bulto. Y por qué realmente que yo aconsejo a los tígueres. Porque yo sé lo que hay. El primer bulto Lápiz fue la Homel, ¿verdad? Yo tenía los acordes de todos los colores. Que el abusador no se sabe si era por lo que gataba o era por lápiz que le decían. El abusador. Esos carros me los soltaron una gente que yo no los voy a mencionar porque son un calentón. Tengan. Tengan. Gente mía que yo amo, pero que yo no voy a dar y que mencione a esa gente. ¿Me entiendes? Porque son gente, ¿me entiendes? Mientras más menciones, más te comprometes. Exacto. Uno le tiene su respeto. Tú pones el pañuelo. Uno le tiene su respeto a esa gente. Uno no está de que mencionando, de que dando papaya. Pero yo tenía, era todos los carros. ¿Tú no oyes cómo le decían a ese carro? El abusador. Yo lo tenía, era de todos los colores. Para ponérmelo con tenis. Lo tenía negro, lo tenía gris, lo tuve, blanco. Lo tenía un color que es como gris, pero como más oscuro. Como no el plateado, sino un gris como ratón. Un gris, platón, el ratón. Una película. Que de ahí entonces mucho, la mayoría de exponentes vieron que había dinero. Y mucha gente, con y sin talento, se metió a rapero. Uno trajo una nueva forma de búsqueda. Eso siempre lo hemos mencionado. Aquí nada más era jugar pelota. O ir de droga, o algo así raro. Pero cuando yo salí. Pero mira por dónde va el movimiento. ¿Y qué ha cambiado? Te voy a citar un ejemplo. De que nosotros somos personas que nos perpetuamos en el tiempo. ¿Tú te acuerdas de la trenza de Vaquerón? Claro que sí. Esas no son las trenzas que tiene Roche. Sí. Entonces, viste, en el tiempo que nosotros nos perpetuamos es. No es que tú no estás viendo a nosotros, es que estamos desfasados. Los tintes de aquellos tiempos. Pero Roche tiene tatuado a cirujano y a... Me entiendes. Es perpetuado en el tiempo. Nosotros somos... Cuando a mí me ven, los chamaquitos, me preguntan cuál es la clave del éxito. La clave del éxito, yo no me la sé. Pero yo te puedo decir el fracaso. ¿Cuál es la clave del fracaso? Complacé a todo el mundo. Yo siempre tengo el no a flor de piel. Pero yo no te he dicho, Raffi, no. Pero yo no te he dicho, digo, no, pero no. Porque todavía no te he dicho lo que acabamos. Digo, que no me importa, ni me interesa, ni no. Es que no. No se puede estar complaciendo a todo el mundo. No se puede complacer a todo el mundo. Porque es que la gente, cuando tú tienes ningún momento, te quieren exprimir. Y cuando cogen su confianza. Yo tengo 20 años en el juego. Nadie... Todavía hay gente que a mí nunca me han visto. Totalmente. A mí no me puede venir. Digo, que amas un chivo. Digo, que ves, no, no, no. Yo vine, fue a cantar. A mí no me hable, digo, de chivo en tu casa. Que yo no vine a comer chivo. Yo quiero chivo, yo hago un chivo yo. Ay, ya. Un chivo los mineros. No dejo que nadie diga que usted confianza conmigo. Porque después que te usan, ya tú eres un... Después de media hora, tú con Donald Trump es un pano. El hombre es perverso. Al hombre hay que ofrecerle el cielo para que se porte bien. Pórtate bien, que si no tú vas para el infierno. El hombre es perverso. Sí. Naturaleza. No trust no one, my brother. Naturaleza. En esta entrevista, Lápiz, hay que poner un par de puntos claros. Porque tú mencionabas una palabra de que no te gusta... Depende de qué tipo de puntos. Ok, no, este es de musical. Llama a Tolentino. Sí, Tolentino, tú mencionas eso y se aparece aquí. Te tengo en la lista. Lápiz, Arcángel. Hicieron las bases. ¿Cómo está la relación? ¿Siguen hablando? Sí, la Marash está bien. Es un tipo bien. Que yo nunca había tenido la oportunidad de pasar ni siquiera palabras con él. La primera vez que yo pasé palabras con él fue ahora, cuando él vino para su concierto. Y yo realmente conocí a una persona que yo sabía más o menos que él era así. Que era un tipo, ¿me entiendes? Chévere. Porque nosotros tenemos un par de cosas en común. Nosotros somos sinceros. Y la sinceridad, a mí me encanta la sinceridad. Pero quilla. A mí no me quilla, verdaderamente. No, pero por eso Arcángel, cuando monta, quilla gente. Yo tengo canciones que yo digo, me cuido yo del falso que me elogia. ¿Me entiendes? Sí. Yo no sé si tú oíes ese disco mío que se llama Traje los años 90. Sí. Dice, malnacido, traje los años 90 a tus oídos. De puro con mi verbo, buscadores de sonido. ¿Me entiendes? Mi verso con tu mente practica golpes de Aikido. Te dije que no ha nacido y que nunca habrá otro como yo. El negro más sabroso del batey, el sensei. Me rinden hoy la pleitesía de un rey y no doy break. Porque en el rey yo soy la ley. ¿Me entiendes? Yo soy un tipo que yo me cuido del falso que me elogia. Yo no, yo no, yo no, yo no estoy como muy distante de la manera de pensar que tiene Arcángel. Lo único que él se pasó ya veía que tú sabes, por el respeto. ¿Me entiendes? Como decía el difunto Carlos Boutique. Sí, por el respeto. Es como te digo, yo siempre lo he visto como alguien que no tenemos como mucha diferencia en cuanto a la manera de cómo nosotros pensamos. Él es un tigre. Date cuenta que todos los artistas lo ha sacado él. Sí. Va a poner uno de los tigres más sicarios que hay en el día ahora mismo a nivel del mainstream. ¿Quién fue que lo sacó? Él lo presentó, venga. ¿Quién fue que lo presentó? Arcángel. Sí, sí. Entonces, ¿me entiendes? Claro, no he dicho una vaina como Vicosí, que ya Vicosí es un patronato, ya tú sabes. Sí, 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 otra clase. Pero Arcángel es un tipo que tiene un respeto enorme a un nivel, a nivel de admirable en Puerto Rico y en el mundo. En el mundo entero. Pero, como te digo, no es un Vicosí, que Vicosí es lo que vengo siendo yo aquí, más o menos. Un Don Miguel, un Lapo, un Vaquerón, ¿me entiendes? Sí, sí. Eso es Vicosí. La crema. La crema de la nata, de que no se puede... Es como Jordan, el NBA. Sí, no, no, nadie está en contra. No, te audito, son durísimos. Y si viene alguien con los números, noquillamos y no lo mencionamos. No, 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 pero es sin Jordan. Sí. Durísimo, como yo con el cómpi siempre tenemos esa discusión. Digo, compi, Lebrón es el muchacho del final, pero es sacando a ellos. Asimismo es la vaina del movimiento en Puerto Rico. Hay sacos de gente que era de Yankee, que era fulano, que era de Cartán, el que lo mojó mal, que no sé de quién, ¿me entiendes? Sí, Vicosí. Sí, Vicosí. Peléense ustedes. Peléense ustedes, porque eso es otra vaina. Oye, es una vaina que... Lo primero que para esos tiempos no hay redes, ni hay nada. Lo que hay es una cinta. Ya tú sabes. ¿A dónde se llega de que con cinta? Dime. Hay que ser muy duro para eso. Pero sí, Vicosí estuvieron en la era del Tito. Yo ya lo dije en una entrevista, Vicosí, el dueño del Tito. Ahora... Estos tígeres están en una era todito digital. Yo fui beneficiado de la era digital porque, oye, cuando... ¿Tú arrancaste con YouTube? No, yo arranqué con YouTube, pero tígeres como Itogame en el campamento, esa gente no tuvieron en YouTube. Claro. No sé si tú me entiendes. Por eso es que mereces el respecto. Lo correcto lo tuvieron, más o menos. Lo correcto estaban ahí con nosotros, pero el campamento revolucionario para tener un casete. Y Itogame, cuando estaba para el tiempo del LP. No, no, que había que poner una... Nadie, ¿quién hacía LP aquí? Era un bobo. Hay que darle su respeto a esos tipos. Son tipos que hay que darle su respeto. Por eso cuando yo cogí ahorita el galardón. ¿Está bien dicho? El galardón, sí, va bien, va bien. El galardón. ¿Quién va para el Leonardo? ¿Vicosí o Arcángel? Tienen que ir los tígeres para que vean. ¡Ey! Es que si no van, no van a ser parte de la historia. ¡Ah, no, no! Los tígeres tienen que celebrar conmigo. ¿Tú sabes todos los tígeres contemporáneos que yo tengo allá en Estados Unidos? Tígeres míos que dicen, ¡Vamos de cabeza! Entonces... Tú no vas a tener que meterte a los tígeres para que tú veas que lo que quieras es un par de vainitas. Tú me estás diciendo, Lápiz, que si Lápiz, entonces... Yo sé que no va a llamar, pero me imagino que los muchachos, yo quiero estar ahí, la gente quiere ser parte de eso. Yo lo que le puedo decir a la gente es que a mí todo el mundo me copia. Por eso. A mí me dé la gana de llevarlo, yo lo llevo. ¿Tomando eso en cuenta, Ozuna va? A que a mí me dé la gana de llevarlo, yo lo llevo. Con eso yo te digo todo. Ozuna. Ah, sí, oye. Con esa autoridad yo puedo hablar. Quien yo quiera llevar, yo lo llevo. Porque todos los tígeres corren conmigo. A mí nadie me dice que no, porque yo soy un tígeres bacano. Yo no soy un tígeres... Don Miguelo. Todo el mundo. Está duro. Está duro. Todo el mundo. El que no te ha ido, lo que se va a quillar. Diablo, yo que no fui. Tú sabes, cuando pasan vainas bacanas. Que los tígeres y te dicen, diablo, diablo, yo iba a ir, pero ¿qué crees yo qué? Diablo, tú eres un roncador. Yo subí un post de una entrevista que le hizo a Ozuna hace unos años, donde hablaba de ti. Ozuna es mío, personalizado. Pero ¿y la colaboración, lápiz? Pero yo tengo vivo con él. Está bien, pero... Hay un par de vainas que vienen por ahí. Lo que pasa es que no están preparados. ¿En el 24? Yo no sé cuándo. Si en el 24 o en el 25. Pero hay saco de vainas. Los tígeres cuando las cosas vayan fluyendo y saliendo. Pero vamos a la primicia. Pero el lápiz vino como con otro formato. ¿Entiendes? No, yo estoy viendo que el lápiz vino con otro formato. Desde que entró el año lanzamos Sensual en el cine. Muchachos, oye. Yo tengo tantas colaboraciones psicópatas que yo estoy asustado. Romeo. ¿Tú te imaginas, Romeo? Que no han lanzado el video todavía. Ya tú sabes lo organizado que son esos tígeres. ¿Por qué no salió el video? ¿Te ha dicho, Romeo? Eso va y no es pitola. Estate quieto, que los planetas tienen que alinearse. Esas son cosas para fechas especiales. Que salen y vainas así. Eso no es lo loco. Porque es que la música no se trabaja lo loco. ¿Me entiendes? Lapi, yo te he asustado. No te asustes. Frena. Primera fila está tú ahí. No, pero tú vas. Yo tengo que estar. ¿Tiro para adelante? Claro, claro. No, no, no. Vamos a tirar para adelante. Vamos a dejar. Sí, pero... Que no le gusta hacer ser loco. Pero vamos para allá. Lapi. Hablando de planetas alineados, de planetas alineados, se ha mencionado siempre una diferencia entre el youtuber dominicano Santiago Matías y tú. Recientemente él ha mostrado palabras de acercamiento hacia ti. Sí, mira. Santiago y el lápiz es un tema que ya lo que han visto como yo me manejo, saben que eso son cosas que ya eso es lo que está en la percepción de la gente. Yo lo que soy, ¿qué yo soy? Artista. Sí. ¿Qué él es? Sí. Ya. Tú nunca vas a ver una comparación y una discusión entre LeBron James y Barry Bond. Oye, Barry Bond juega pelota y LeBron James, ¿me entiendes? Yo nunca he entendido eso. A mí hay que confrontarme con los tigres que hacen lo que yo hago. Un vaquerón, un arcángel, una vaina, ¿me entiendes? Y a lo foque con su vaina durán, contigo, con los tigres, ¿me entiendes? No, pero ustedes son los que están en el gollo siempre. Sí, pero más youtuber es usted. Yo no soy... No, 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 por favor. Por favor. Ah, pues eso es una vaina despertiva. No, no, no. Un youtuber es una vaina despertiva, oye. No, no, pero... Pero óyeme a mí, óyeme a mí, óyeme a mí. Está bien, discúlpeme, señor Lurafrán. Muchas gracias. Óyeme a mí lo que te voy a decir. Oye, tú nunca vas a ver quién es Maduro, Sammy Sosa. O Messi. ¿Me entiendes? Pues son vainas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Santiago, ya que me he dedicado palabras afectivas, no sé si son de corazón, pero si son de corazón, yo te voy a decir la mía de corazón. Así es, Santiago Matías. O sea, no se le puede quitar su mérito de que un trabajador incansable es un chamaco que uno ha visto la evolución desde cuando Juca bailaba, ¿verdad? No le vamos a retar su mérito. Ahora, lo que tiene es que concentrarse en su carrera, en él, y darle banda al lápiz. A mí que me suelten en Bandos de Tigres, que con sus novelas y con sus películas, que yo lo que soy es un trabajador incansable. Y eso es de corazón, que yo te lo estoy diciendo. No es que voy a venir a sentarme aquí, ni que arremeter, ni que contraer, ni que montarle una pila, porque ya esos tiempos pasaron. Yo soy un tipo de 41 años. ¿No? Y es coherencia, es coherente con lo que estás planteando en el principio. ¿Me entiendes? Yo ando en mi nivel, en mi flow. Yo soy un tipo que yo lo, yo el que me conoce sabe que yo soy un tipo respetuoso. Yo no ando en eso, en lo que andan de que estos tigres, de que, de que, de que atrás de unos viú, de que atrás de un sonido. Yo no ando en gente, verdaderamente, naturalmente. Por eso, quiero aprovechar este medio para dejar eso claro, porque es que siempre está como esa... Cada vez que alguien me salta con eso, digo, oye, de nuevo, loco, pero yo lo que soy es artista. ¿Entiendes? Tú cantas, pues entonces si tú eres un contrario, pues tú no cantas. Yo no puse contrario tuyo. No. Porque tú eres un comunicador y yo soy rapero. ¿Cómo? ¿Quién es Maduro? ¿Brea, Frank o el lápiz consciente? No se juntan. Te van a ver como un loco. Entonces, todo el que viene con ese tipo de comparaciones, lo que lo van a ver como un loco. Sin lugar a dudas. ¿Me entiendes? A mí siempre me preguntan, dice, ¿qué lápiz? ¿Cuánto tú tienes? Y yo lo que les respondo es, yo no hago coro con nadie. ¿Y qué significa eso? ¿Cuánto yo tengo? Como, ¿cuánto tú tienes lápiz? Porque tú, tú tienes más cuartos que yo, ¿qué, qué, qué, yo cuánto? Digo, yo no sé cuánto yo tengo. Yo lo que sé es que yo no hago coro con nadie. Eso es más, eso es más fortuna. Ahí hay que ponerse a pensar cuántos son. Yo no hago coro con nadie. Con nadie. Oye, cuando te digo con nadie, con nadie. La persona con la que yo me relaciono, soy selectivo con eso. La persona con la que yo me relaciono es porque le tengo un profundo respeto. Pues yo no tumbo polvo, no rindo pleitesía, no lambo. ¿Tú sabes que...? Ni ando, di, atrás de gente, di, que por interés, di, que mira, di, que vamos allí, que allí hay una búsqueda para ti. Digo, no, busquen el sexo ustedes. Yo contigo ni hablo, ni me escribimos, y siempre siento el... Yo te amo a ti, yo no tengo que estar encima de ti para eso. No, 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 no. Porque tú tienes tu vida... Cuando yo hablo, te hablo con tu mamá, ya. No, pero que tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Yo lo que hago siempre es distinguirte con mis acciones. Respeto, respeto. Porque él... Caribe y respeto. Está de que para arriba y para abajo, el compi es mi hermano, y a veces yo duro hasta una semana sin hablar con el compi. Claro. Puñalada me dice, ya, ¿dónde que estás metido? Digo yo, muchacho, si te cuento, no me crees. Entonces, ¿qué pasa? A veces yo tengo mucho deseo de querer como dar más de mí, porque me lo exigen los lapicitas, pero entonces yo veo como yo he construido mi vida y yo siempre estoy en modo tío. ¿Cómo tío? Un saludo a la familia Manzueta, Emilio, a mi hermano Emilio allí en Miami. En modo tío, así que yo siempre estoy... ¿Es la tuya? Es un código. ¿Es la tuya? El lover, el Emilio, yo sabe, en modo tío. En modo tío. Por la mía, nunca tuve pena de lápiz, ni envidia, ni traición. ¿Me entiendes? Ni falta de solidaridad. Yo soy leal. Yo tengo tanto 101% puro. Yo soy de los pocos que son de verdad, sin careta. Si yo te digo a ti que tú eres mío... No me hay forma. No hay forma posible de que a ti alguien te pueda hacer creer que no es así. Porque si... Oye, si yo en mi corazón dudo de ti o tú no... ¿Un ápice? No te hago coro. Pero mírame, a mí hay que matar... Es que yo no le hago coro a la gente que es lo que tiene. Ya, por eso yo soy valioso. Sin lugar a dudas. Si no, yo tuviera dos mis amistades fuera un saco millonario, porque quién no me quiere llega a mí. Pues esto es la farándula. De que una gente hace un ruidito, ya tiene 575 tigres. Vamos a hacer un chivo. ¿Me entiendes? Lápiz, mucha gente quisiera ver La Vida de Lápiz. Como se alinearon los planetas, y esa es la palabra de esta entrevista, La Vida de Lápiz en una película. ¿En una película? Somaya, dime. ¿Cuánto hay? ¡Sinceridad! 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 Tú sabes, yo no me siento tan especial para una película. Claro que sí, Lápiz. No, no me siento tan especial así, porque realmente yo lo que he hecho es bacanería. Sí, pero tú... Yo todo lo que he hecho es bacanería. Eso es personal, pero la gente desde afuera quisiera ver la lucha que cogió Lápiz, la lucha que han cogido los exponentes, cómo Lápiz le ha metido la mano, cómo tirándole a Lápiz han crecido mucho. No, pues no, una película. Hay que hacer eso. Es una saga como de 70 capítulos. Estamos ready. El disco duro es grande. ¿Cuánto es que dura una película? Bueno, Oppenheimer duró dos días y medio. ¿Cómo tú puedes resumir 41 años en dos días? Te estoy diciendo, en mi familia de Caribea solo lo logran. Vamos a hacerla. ¿Estás ready? Oh, pero yo siempre estoy de poeta. Pues ya, la película es Lápiz. Estamos ready los muchachos. Estamos ready. Lápiz, se nos está agotando el tiempo, pero quisiera que me hables de algo que nos enseñaste. Lo enseñaste a poner la mano en el pecho, a poner la mano aquí arriba. El batallón, el army. El army. Son creaciones de la visión de Lápiz. Tengo otra visión. Pero más adelante lo van a conocer. Ah. Otro grupito que estoy armando. ¿Es verdad? Tú vas a ver que lo quiero. Pero este es sabroso, este grupo que voy a armar ahora. Con un par de gente experimentada, bien bacano. Va a estar sabroso ahora a la vuelta. ¿Tiene uno de esos nombres? Tú vas a ver. No, no tiene nombre de... Sí, tú vas a ver. ¿Es un army nuevo? Un concepto, un concepto. Un concepto. El nuevo army. Un concepto bacano, tú vas a ver. Una vaina heavy. Está bueno. Le va a gustar a la gente porque van a decir, vele, a mí no, si cómate el lápiz. Pero tú sabes que yo me caracterizo por eso, por ayudar y tengo un rato que no ayudo a un par de tigres. Sí. Entonces hay par de tigres que no necesitan ayuda, porque no es una ayuda que les voy a dar, sino que vamos a hacer un conglomerado bacano. ¿Me entiendes? Le vamos a recatar lo que es el hip-hop en español. Tú vas a ver. Gente de todos los lados. Pero música con calidad, vaina bacana. Con los tigres que son. Eso está bueno. Tú vas a ver. ¿Y Joa Lápiz? En Unares Palace lo van a ver. Lo tiré para adelante a Joa. Sí, pero es que Joa y tú son familia. No, pero es una película lo que yo voy a hacer con Joa. Calle, es calle. Capuy, no te abaje. No relaje. Tú no tienes necesidad de tigres. Atento a mi especial edición. Ay, muchachos. Hoy quieren llegar, todos tiran pa' pegarse. ¿Quién sabe cómo es que la pilo base? Me dicen, tengo ni un chale. ¿Tan equivocado? Sí, un saco de disco, un saco de vaina psicópata. Lápiz. Muchos artistas después del retiro o muchos artistas en su peak han encontrado del señor. Muchos artistas se han convertido. ¿Una tendencia? ¿Es una tendencia? Claro. Porque es que realmente ¿qué te puede llenar más que Dios? Después que todo el mundo, tú sabes, se cansa de brinquir. Tú no has oído un día con Julio Iglesias. Y dicen, me olvidé de vivir. Por eso a mí me critican pilas. A mí me critican pilas. Tú deberías de que de eso me clavo. Yo no estoy jancando, manito. Yo estoy viviendo mi vida a plenitud. Yo siempre estoy tirado en una playa. Yo conozco a la playa de este país. Yo siempre estoy tirado con un hoyo cigal para atrás. Mírame. Le he cortado para atrás. El vaina prendido. Eso es como al tigre que le regalan una playa. Y le dicen los amigos, ¿qué? Oye, te regalan esta playa. Vamos a vendérselo a un complejo de hoteles. Que esto que lo otro. Está el tipo comiendo uva. Tú sabes, acostado en su playa. Deberíamos de venderle esto a un complejo de qué sé yo qué. Uno inversionista de qué sé yo qué. Diablo, para que hagamos esto. Para que hagamos un complejo de hoteles aquí. Que esto que lo otro. Dice el tipo, ¿qué? Después que yo venda eso, ¿qué yo voy a hacer? O va a estar en la playa comiendo, tirado para atrás y comiendo uva. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Ah, ya. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Yo no tengo que coger mucha lucha. Porque ya yo trabajé y yo vivo en un país donde tú tienes que vivir con 400 dólares al mes. ¿Eso son 20 mil pesos? 400 dólares al mes. Sí. ¿Me entiendes? Entonces yo estoy burlado. Por eso son paja y coco. ¿Cuántos meses tú puedes vivir así? No, porque yo puedo vivir los próximos 50 años haciendo un golpe. Yo trabajé para eso. Lo que pasa es que yo no me voy a meter abajo de una vacilidad. Yo, con 30 mil pesos. ¿Con 30 mil? Mil diarios. ¿Y tú puedes durar 50? 50 años. Entonces vamos a multiplicar. Ponle un cálculo que tú quieras. Pero yo puedo durar 50 años en trabajar. Porque yo trabajé para eso. Para saber la fortuna. El cálculo que tú quieras. Los muchachos, vamos a comenzar. No, porque eso no es un asunto de que es el que más tenga. Es el que menos gaste. Porque esto no es el que más acelere, es el que menos frene. Porque si tú tienes un millón de dólares y tú gastas 100 mil al mes, tú lo que eres rico por 10 meses. Pero si tú tienes un millón de dólares y tú lo que gastas son 500 dólares al mes, tú eres rico por 83 años. Totalmente. Entonces no es lo mismo. No sé si tú me entiendes. Pues tú ves que pila de gente por ahí y ves que persiguiendo cosas que se van a quedar. Yo no le paro a nadie. Yo lo que vivo como un verdadero millonario. Pues yo vivo en Piantina y hago lo que me dé la gana. Yo me levanto a la hora que yo quiera. Yo no tengo a nadie que me dé una orden. Nadie me puede una orden. Nadie. Y tengo socios, amigos bacanos, gente que me dan mi consejo bacano. Pero siempre, 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 siempre estoy en la disposición. Si Ralfi me tira, mira que necesitamos ir para Punta Cana ahora mismo. Pregúntale. Yo le voy a decir que yo no puedo. Yo puedo. Como Juan Mateo, yo siempre puedo. Siempre. De vacaciones. Permanente estoy yo. Como manda la ley. Oye, yo tengo. Mi vida es sabática. Ya para que tú tengas ninguna idea. Yo no ando. Yo no tengo ese freno. Porque yo trabajé para eso. Para eso fue que yo trabajé. Yo lo que no te voy a venir a romper este ojo a ti. Yo lo que no te voy a venir a romper este ojo a ti. Yo lo que nunca tampoco te voy a pedir. Y que mira, ponme 500 que no he comido. Exacto. Nunca. Porque realmente vivimos en un mundo donde la gente son vela, compadre. Que se derriten ellos para el umbral otro. Yo puedo llegar a un Ferrari y romperte los ojos a ti. Pero el pagaré lo tengo yo. Tú estás en tu casa acotado. Eso también es tendencia. ¿Me entiendes? Eso también es tendencia. ¿Me entiendes? ¿Dónde vas a poner lápiz de premio? Se lo voy a llevar a mi abuela. ¿Para li? Para el estante. Tú sabes que allá hay un par de elefantes. Hay un par de diplomas también. No, y un elefante pegado con cuté que hay allá. ¿Me entiendes? Hay que mover su elefante pegado con cuté. Pon eso ahí. Tú sabes que los elefantes siempre se le rompen la trompa y una pata. Sí, sí. Y siempre tienen ese reguero de cuté con un cuté que lo pegaban la vuelta. Mueve ese elefante de ahí. Pongame eso. ¿Y qué es eso? Tú tienes que explicárselo. No, porque mi abuela... Tú sabes que a la gente le llega de que lo ve. Lo que pasa es que mi abuela está ciega, ¿me entiendes? Sí. Y mi abuela nunca corrió con farándolo. Mi abuela tiene 102 años, compadre. ¿Cuándo fue que ella te dijo esa frase, lo de la fama? ¿Fue ella que te lo dijo eso? La fama no es para todo el mundo. Sí, sí. Que me cuide. Fue que me dijo mi abuela. ¿Ella te dijo cuide? Me dijo cuide, que la fama es peligrosa. Entonces yo le puse, la fama no es para todo el mundo. Y dijo mi abuela. Claro, porque mi abuela es una persona que tiene 102 y va a saber diablo por viejo que por diablo. ¿Tú sabes lo que tú tienes 102? Calcula. Están Belinda, tú echabas esa velocidad. 102, esto es una... ¿102? 10 décadas y 2 años. Y sabes más que tú. Oye, muchacho. ¿Qué quieres, coñazo? No, te echó un bochazo en el hospital. Se partió, compadre. Yo me doy una partida así ya los 9 días al otro día de mí. Yo fui al otro día... Mi abuela le di en 5 puntos ahí. Mi abuela Rulay. Normal. ¿Y está lúcida? Cogió su anestésia y todo, normal. ¿Y lúcida? Sí, nítida. Mi abuela. Lo único que no te voy a decir que ella está de que... Es normal. Pero si le ponen un disco, lo canta. Ajá. Entonces la mente está bacana. Porque son gente que tienen su creencia, tú sabes, originales. No creen de que... Dime, mi abuela nunca la doctrinaron de que con televisión, de que vaina, de que radio. Mi abuela no conoce a nadie de que de la farándula, de que así. ¿Tú sabes a quién conocía a mi abuela? Álvaro Alvelo. A la leyenda. Ya. El mejor. Y a Freddy, yo creo. Y así. Tú sabes, la gente icónica corporal. Freddy. Así, pero mi abuela no dice que, dice que, dice que, dice que la televisión... ¿Por eso duró tanto? ¿Estás falando la lápiz perjudicial? No, porque la gente se lleva mucho de lo que ve en los medios. Tú no sabes que es por eso el éxito de TikTok, que todo el mundo quiere ser otro. Se deja influenciar. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Y qué influencia? La mía de mí me influencia. Nadie. Imagínate que yo no puedo influenciar. Nada. Yo corro por la mía. Yo tengo mis ideales. Claro, a mí tú no me puedes decir a mí, dice que, dice que brinque y yo voy a brincar. Ese es el éxito de TikTok. Dice que tú agarras, parate ahí y montate, dice que una voz es otro. Tú no quieres ser tú. Tú eres otro. ¿Me entiendes? ¿Para dónde es una sociedad así? Hablemos de, finalmente, y quiero ser bien puntual en el gran sentido de la palabra. Se está haciendo mucho contenido basura. Y todos de una manera u otra. ¿Entramos, salimos o permanecemos en ese mundo? Desde el punto de vista de lápiz, para mí es muy importante una reflexión en torno a eso. No, porque yo vivo en un mundo aparte. Yo tengo mi burbuja. Sí. Realmente tú sabes que la gente tiende de que está se quejando de que por el otro. Sí, pero tú en... Un ejemplo, mira, yo veo tanta gente que agarran, prenden un micrófono y empiezan de que aquejarse y que es el comportamiento del otro. Sí. Y que no, porque deberían de que... A mí eso no me importa. Verdaderamente, yo estoy demasiado bacano. Yo vivo en un piso, 15, bárbaros, un pentín. Tú crees que a mí me importa, que si tú estás haciendo un contenido basura, eso es lo único que te va a perjudicar a ti. Está, pero tú... Que tú eres el que está en tu basura y tu basura. Nosotros estamos en otro mundo, otra vuelta, otra loquera, otra vaina. En el 21 tú me dijiste que por más encumbrado que tú estés, la delincuencia te va a tocar. No, pero que una cosa es la delincuencia y otra cosa es el contenido basura. Ok, pero cuando tú haces un esfuerzo por eso, tú estás poniéndole a lo malo. No, lo que hay que tener es un par de pistolas para estar asegurado. ¿Cómo que dice el disco? Porque hay que comprar un par de pistolas para estar asegurado. Acuérdate que estamos liquidados. ¿Me entiendes? No, porque, coye, ¿qué pasa? Mira. Cada quien es víctima de sus santos. Normal. Yo no soy de lo que... Tú no ves que yo no dejo ni que me comenten. Yo te iba a comentar, yo te iba a felicitar las felicidades, por cierto. Yo no pude por Instagram. Oye, ¿qué pasa? Yo a veces lo pienso por la gente que me quieren mostrar... Afectos reales. Afectos reales. Sí. Pero hay tanta loquera. Y realmente como que yo me siento como que realmente yo no nací de que para estar leyendo lo que era. Ya yo trabajé. Yo duré 20 años trabajando. La inmensa satisfacción que yo tengo es que toda esta ola de porquería y de disparatoso que hay me agarraron a mí en un piso 15. Dice, había oye, en Piantini. Yo nunca pensé que yo había... Yo soy de lo mismo. Oye, ¿cómo fue que me agarró esta ola de vacuencia? Y a mí no me importa. Tú no me vas a mirar. A los que no le ponen un granito de arena para crecer. No, yo hago lo mío. Exacto. Yo hago lo mío. Mira, yo inicio un álbum. Sí. ¿Dónde yo lo lancé? Con la ayuda de Sumaya y Caribe Gran Cinema. ¿Dónde yo lo lancé? ¿En el cine? Con altura. Sí. En el cine. ¿Tú crees lo algo? Yo no tengo que ver con que digas que tú digas que hablas, digas que disparate, digas que tú, que sé yo, que diablo, digas que tú eres, digas que un fluencer de red. A mí no me importa eso. Yo hago mi diligencia mía yo y me da mis frutos y con eso yo vivo. Porque, oye, yo tengo un poder que yo lo descubrí. ¿Cuál es? Que poca gente tiene ese poder. Cada vez que yo quiero 100 dólares, yo nada más tengo que prender los micrófonos de mi estudio y lo tengo. Eso es como tener una máquina impresora de dinero. ¿Quién la tiene? Desde que yo descubrí que yo tenía ese poder, desde que yo descubrí que yo tenía ese poder, yo le doy poca importancia a lo que pasa alrededor de mí. Así. ¿Tú lo que haces, tú aportes? Yo hago lo que yo tengo que hacer. Porque yo no tengo, digas que estás preocupado, digas, porque tú estás... Tú estás mal, yo estoy preocupado. Dime. Yo voy bien. ¿Me entiendes? Y los que no pueden estar mal son mis hijos. ¿Me entiendes? Y eso es un pensamiento individualista. O sea, lo que pasa es que cuando tú tienes un pensamiento colectivo, a ti lo que te quieren dar es que por loco. O de que, ¿quién ten eso? Yo recomendaba a Pile Libro. Sí. Y lo que veía era de que, ¿quién ten Libro? ¿Esos libros te volvieron loco? Te digo, ¿cuándo? Y digo, mira, el pensamiento colectivo como que no es por ahí. Pues entonces el pensamiento individualista, me salvo yo y que se lleve el diablo a todo el mundo. Ve, tampoco le gusta. A ver, pero da mejores resultados. Yo no estoy preocupado por nadie. Yo me preocupé por mí. Y yo trabajo para eso. Y yo puse mi vida demasiado bacana. Yo dije, bueno, si yo desayuné, comí, cené y me fumé un cigarro, yo cumplí mi objetivo del día. Porque yo soy fumador. ¿Oyo, oyo? Claro, entonces, si quiero comer, tengo un restaurante. Si quiero vestir, tengo una tienda. Y si quiero fumar, tengo un cigarro y hago cigarros. Yo estoy cubierto de cuchara. Desde que yo vendo una gorra, ya yo hice mi día. A mí me puede llamar quien sea, digo, yo no tengo tiempo para ti. Mañana quizás. ¿Me entiendes? No me llames. Y no soy un tipo, digo, que necesito, digo, mucho para vivir. Porque hay gente que cree, digo, que son ricos, digo, porque gastaron, digo, 10 millones en un día. No sé si tú me entiendes. 10 millones. Yo te vivo 20 años con 10 millones. No paso palabra con nadie. Y de 10 millones yo pasé hace rato. Oye, fue una goma calibrado. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres de los tigres que piensas, digo, que ser rico, que dices que tú tienes muchos cuartos, tú te equivocas. Ega, tampoco. Ser rico es tener tiempo libre. Cultivar su intelecto y tener salud. Porque si tú eres gente más importante que otro, tú nada más tienes que darte una vueltecita por el Cristo Redentor, el Cristo Salvador. Y va a haber pilas de gente más duro que tú ahí en el barrio de Lacotao, que en paz descansen. ¿Me entiendes? Entonces, uno lo que tiene que tener es humildad y bacanería. Fuera de ahí, todo lo demás y lo demás. A mí no me importa si tú lo que me tienes que querer. Así, sí. Yo no te gusto. Tú me tienes que gustar menos porque yo no sé ni qué tú decís. ¿Me entiendes? Tú me conoces y yo no te gusto. Pero yo a ti no te conozco. ¿Cómo yo no te puedo gustar si yo no sabía que tú existías? No sé si me entiendes. Ese es el problema de las redes sociales. Yo le pregunté los otros días a una gente. Si tú ves un cartel de un político, tú te paras a discutir con el cartel. No. Entonces, cuando tú ves una foto en las redes, tú te pones a discutir con la foto. Y no quieres que te llegue el loco. Digo, una foto hebrea de que va con una gente para allá de que habla con la foto. Diablo, tú estás loco. Tú estás loco. ¿En serio tú crees que tú estás hablando y que compres ahí? Es una foto. ¿Y tú no estás loco? Lo que pasa es que las redes sociales han empoderado mucho. No, qué empoderación. Eso es loquera. Porque cómo yo voy a estar. Digo, Lebron James no me gusta. Lebron James te conoce. Son loquitos. Yo no puedo andar por ahí hablando ni de Lionel, ni de Luis Abinader, ni de... Y por eso la gente me conoce a mí. Bueno, yo me he reunido con un par de ellos, pero realmente yo no tengo vínculo con ellos. Yo estoy hablando de ellos. Yo tengo que hacer mi diligencia yo. Tu propio gobierno. Mi propio gobierno. Cada cuatro años yo voto por mí. Me reelige y gano. Yo mismo. Cada cuatro años. Yo me reelijo yo mismo. Yo voy y me trajo. ¿Tú tienes elecciones ahora? Claro, en mayo. Y rayo la casilla uno de la P. Consciente. ¿Es donde eso? ¿Es lo mina? No, esas votaciones yo las hago en el baño. Cuando estoy descargando. Digo, por cuatro años más. La P. Ya tú sabes. Me pongo un presupuesto. Yo mismo me doy mi presupuesto. Digo, el presupuesto mensual son de tanto, al año son de tanto. Se jodió todo. Y esto es un consejo. Para los que piensan, dicen que no lo pueden lograr. Mira qué fácil es lograrlo. Praticen el desapego. Dejen su loquera. Ahorren el 20% de lo que usted gana. Si usted gana 10 mil. ¿Me entiende? En lugar de usted pensar que usted gana 10 mil. Hágase de cuenta que usted gana 8. Igual de 2. Al final del año, aparte de su liquidación, usted va a tener 24 más. ¿Me entiende? E invierta. El que no invierte la maco. Y cuando te hablo de invertir, no es de que embalarte para allí. De que comprar de que una cadenita. De que para echarle bulto de que a otra gente. Ni de que embalarte. De que, de que, de que hacer un lío. De que, de que papá, un carro que tú no lo puedes pagar. De que para andar por ahí quedado por gasolina. No. Invierte en cosas que te. Den plusvalía. Que te renten. Que te renten. ¿Me entiende? Claro, no te voy a dar un discurso de emprendedor. Porque realmente a veces tú eres un emprendedor y te debes dos quincenas. Sí. Y eso hay pila de gente que no le llegan. Tú vas a decir que Pablo emprende y cuando dé una bella tú te debes dos quincenas tú mismo. No, muchachos. Y cuando llegas el fin de año. ¿Me entiende? Porque lo que hay es que arriesgarse. Pero el que no se arriesga no disfruta de los frutos que trae el peligro. Entonces, la gente siempre lo dirigen por el, por, 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 lo dirigen, como te digo, por el, por el adoctrinamiento del, 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 del salario, de, de, como la adaptación. El que se sale de ese patrón es de un inadaptado. Nosotros todos y todos tenemos la misma oportunidad. El sol sale para todos. Nosotros todos y todos podemos lograrlo. Lo que hay es que practicar el desapego. Porque la vanidad es el pecado favorito del diablo. ¿Me entiende? La vanidad es el pecado favorito del diablo. El hombre, el hombre, el hombre, tiene que tener algo claro. No se puede prohibir de decir lo que siente. Porque cuando te mueras nadie se va a morir por ti. ¿Me entiende? Hay personas que te aprecian, te quieren. Ellos te quieren, ellos te aprecian. Pero si tú te mueres, ellos no se van a morir. Te lloro, pero bye bye. Exacto. Entonces tú tienes que ser sincero. Decir lo que siente. Decir la cosa con sinceridad. No te puedes prohibir y que lo que vaya a pensar fulano, no. Si fulano te infarta, hay que decírselo él. Total. No me puedo prohibir y que él va a pensar, no. Porque él no se va a morir por mí. Hay que ponerlo en tiempo. Usted faltó en esto y esto y esto y esto. Yo no me siento contento. Yo lo que no puedo venir y que pon de ti es que mira, fulano me faltó el loco, un palomo. Porque hay mucha gente que le gusta ese flow y que está hablando por la espalda. Sí. Hay que ser sincero. Yo no le gustó pila de gente por eso. Un saco. Porque yo no vengo, di que déjame decirle a Fran una pila de Mentor. No, 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 no. Yo veo a Mentor y lo ametrallo ahí mismo. Le digo, Mentor, mire, esto y esto y esto a mí no me gustó y esto es así. No me voy a embalar, di que pon de ti. Di que, di que criticá a Mentor. No sé si tú me entiendes. Un saludo dicho sea de paso para Mentor que es mi hermano, que me siento muy contento y orgulloso. Estamos divididos. Tiene el corazón dividido ahora mismo porque estaba conmigo metiendo manos. No, porque tú sabes que Mentor para mí es un orgullo. Es un estrellas, es un estrellas. Yo me siento demasiado orgulloso de Mentor. Él sabe, es mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Y me siento muy contento con lo que están haciendo ustedes ahí en la asamblea. En la asamblea, durísimo. Y a todo el elenco, a todo el grupo de la UCA, ya ustedes saben que ustedes tienen mi aprecio y mi respeto. Un abrazo para todo el api. Vamos a seguir invitando a la gente a que se dé cita. Y no hay más fuego, no le vamos a seguir dando cambio de aquí en marcha. Sí, con el, porque esta es la primera parte, es un documental de 10 horas. Vamos a darle un saludo a la gente de Nueva York y que se dé cita a Lionel Palas. ¿Qué día es? 20 de abril, Lápiz Consciente, su primer concierto masivo. Quiero que toda la diáspora, todos, 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 todos los neoyorquinos, toda la gente mía, vayan y me apoyen. Invita a Robert Guzmán. Sigan la cuenta de Robert Guzmán, Robert Guzmán 33, ya ustedes saben. Una de Palas, 20 de abril, Lápiz Consciente, para toda mi gente de Nueva York. Y nada. Solo diré un invitado a Lápiz, hijita joja. Son pailas de gente que van para allá, loco. Yo estoy asustado porque hay, mira qué pasa. Hay pilas de gente duro que hay que darle su prioridad. Claro. Pero oye, ¿qué pasa? Hay gente que son durísimos, durísimos. Gente que tú sabes, bobo, pero yo soy leal. Yo no te intercambio de que tú eres durísimo, de que por uno de los míos, 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 que son míos, ¿me entiendes? Entonces ahí hay una encrucijada. Hay un tema, sí. Hay un tema. Entonces yo estoy viendo cómo que voy a acomodar la vaina porque realmente yo no sabía. Tú no cambias, por ejemplo, al pote por Ozuna, que van los dos. Exactamente. Tienen que ir los dos obligados. Llévate de mí. Ya tú diste en el clavo. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy de los tipos que no... Tú no cambias al cángel, por ejemplo... Pero estate quieto. Deja la vaina. Déjame explicarte. Déjame explicarte para que tú le llegues. Yo tengo que ver cómo es que yo voy a cuadrar la vuelta porque yo no sabía que yo tenía tanto disco con tanta gente y había hecho tantas colaboraciones con tanta gente importante. Yo creía como que yo mismo... Los otros días yo dije, mierda, pero yo no salí del patio. Y yo he hecho de todo. Porque realmente yo me recuerdo en el 2015 era que yo andaba duro. Cuando cerraste los billboards. Sí, que andaba duro. Andaba duro, pero en juventud. Que se yo creo que... Ya, pero en México, el Pesci Center, con Belinda, Uruguay, Latin Grammy, con Sony, imagen de la nada. Y era en el 2015. Y de repente, tú sabes que yo hice así, le llegué a la industria, le llegué a la palomería que había. Y bajaste para acá. En un avión de Ecuador bajaste. No, porque es que realmente... Sí, yo ando todo eso por ahí, pero tú sabes qué pasa. Yo lo que le llegué, que nosotros somos una potencia. Cuando yo vi el mundo, sin faltarle el respeto a nadie, yo le llegué y digo, tú estás loco. Te le quitaste a la industria. Esto es lo máximo. República Dominicana. Pregúntale a los tígeres, que lo que es. Nosotros vivimos de todo el mundo vacaciones. Esto es una movie. ¿Cuánto viste cómo fue que yo vine con los huevos pesados? Línea de ropa. Cigarro. Cigarro. Date cuenta, ¿a quién tú me has visto y que voy a remateándole? No, no, no. Yo tengo toda mi vaina mía yo. Y está en el R de lápiz. Pero óyeme a mí. ¿A quién tú me has visto y que voy a remateándole? No, no, no. Yo estuve en mi tiempo. Es un guaremate de marca. Viste de que es diablo. Yo no leo guaremate a nadie. Yo tengo mi vaina yo. Normal. La Billboard te colocó en el top 13. Dí que de mejores raperos y vainas. Sí. Una vaina bacana. El mundo tiene 8 billones de habitantes. Y raperos tienen que haber como incalculables. Nada más calcula. ¿Cuántos países son los latinoamericanos? ¿Cuántos países son? Son más de 20 países latinos. 27 no son. En Latinoamérica tiene que haber sacos de millones de gente. ¿Verdad? Y sacos de... Tiene que haber millones de raperos. Y que te pongan ahí. Que a mí me pusieron el 13. El nieto de Palina. De los minas. No por la posición. Porque a mí me... M-E-B-B. M-E-B-B. Yo no le paro a nadie a eso. Porque yo no corro con eso. Porque yo soy de los que pienso que a mí nadie me puede clasificar. M-E-B-B-B. Pero como es una institución que tiene sus adeptos. ¿Me entiendes? Yo lo recibo con beneplácito. ¿Me entiendes? No por la posición. Porque si tú me preguntas a mí no hay nadie mejor que yo. Yo nada más respeto a un rapero. Digo. Se llama Bicosí. Así. Digo. Mi respeto. Digo. Digo. Yo me... Te puedo decir que él es la institución. Después de ahí a mí ningún rapero me puede venir con fe. ¿Tú estás ready todavía a la pipa contra cualquiera? ¿Y cuál es el rapero más versátil que tú conoces? Canciones de proteta. Sí. Romántica. Sí. Tiradera. Como dicen por ahí. Sí. Así que tiradera. Sí. Rá conciencia. Rá sociales. ¿Tú conoces alguno más versátil que yo? Todos los artistas tienen que su rama de que es un artista de rá que es ello qué. Sí, sí. Yo le doy en todo y en donde quiera que yo le doy la aplico fe. Es suple que yo le doy a la guía. Oye, los soberanos fue que yo me di cuenta. O sea, uno tiene a la figura al lado y uno no... Sabe toda tu trayectoria pero cuando tú lo ves en compilación... Pero tú no... Pero tú no... El Lápiz grabó tantos álbumes. El Lápiz grabó... 16 álbumes. Yo no me recordaba que tú grabaste con... Con que tú esa gente. Es lo que te digo. Hasta con Cancelveros. Por eso es que tengo el bobo. Tengo el bobo allá en el lunar de pala. Tengo el bobo por eso porque yo tengo saco de gente. Entonces yo estoy y es que yo no sé qué es lo que voy a hacer y tengo saco de gente bacana que... Oye, yo tengo el privilegio de que la gente bacana me han dicho ellos a mí. Yo tengo que estar ahí. Ya entiendo. Pero qué suplicio. Déjeme elegir a mí, por favor. Déjeme elegir. No hay tan forzado. Mi hermano, yo te amo. ¿Tú sabes? Te amo. Te quiero, te respeto. Gracias. Me sentí muy orgulloso de que sea tú que junto a Eugenio Pérez me hicieras hacer reconocimiento. Y gracias por la oportunidad porque aunque no me lo has dicho yo sé que tú tuviste que ver con eso. ¿Quién mejor que tú, más brother? ¿Quién mejor que tú para eso? Sigue firme, hermanito. Sigue firme. Sigue en tu norte. Tú eres el hombre. Olvídate de todo. Esto no se trata de cantidad. Entonces se trata de calidad. Y Gol Estrabinsky, que era el director de la orquesta sinfónica rusa, dijo que el hombre mientras más se limita más se libera. Tú no puedes tener un ejército de perros. Tú tienes que tener un ejército de leones. ¿Me entiendes? Tú no se puedes llevar del ruido diario. No sé si tú me entiendes. Por eso es que hay que estar ready. Para cuando haya de que saco de... Oye, porque haya saco de idiota tú no te puedes enganchar la ola de idiota porque todo el mundo es un idiota. ¿Me entiendes? Hay que mantener la cordura. Uno no le hace caso a ninguno de esos bañaperros porque para eso fue que uno trabajó, para eso mismo. Para cuando llegara ese momento que toda esa masa tan... Así. ¿Me entiendes? Tu crítica no escucho desde el piso que yo vivo. En el 15. ¿Me sigue? Lápiz. Llévate del loco. Yo creo que no hay forma de... No hay que despedirle esta entrevista. Síganla reproduciendo hasta el final. Mucho amor, mucho respeto a los lapicistas. Gracias a tu equipo, a tu manager, Ralbi, por prestar tu equipo a esta hora de la noche después de los premios soberanos. Que viva la República Dominicana. Gracias, Caribean. Gracias, Sumaya, por prestarme la sala de tu casa. Sumaya, gracias. Caribean Cinema, gracias. Te amo, Sumaya y Ana. Y gracias también a Martín Polanco. Gracias a vos. Ay, Martín Polanco, viste a mi hermano Apuñalado. Apuñalado. Y vos, Tienda Santo Domingo, vos, en la Lincoln, viste a Lápiz Consciente. Señores, vamos a despedir con un aplauso. Yo creo que siempre hay espacio para la calidad. Lápiz Consciente, el de los Minas, que fue a los soberanos y que va a apayunar el Palace aquí. ¡Gracias, buenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!